Música Aleluya, gloria al Señor Dios lo bendiga hermanos, aleluya La verdad que ha sido un tiempo especial estos días Pero puede ser más especial hoy día Porque definitivamente Dios honra cada esfuerzo, cada sacrificio Cada respeto de cada corazón hacia su palabra Y los hermanos aquí reunidos y también en muchos lugares Dios los bendiga a todos, saludos para cada hermano Entonces tomemos nuestras Biblias rápidamente Para aprovechar el tiempo Gloria al Señor Aleluya Que bendiga nuestro hermano Ignacio con su familia Han estado dedicando un gran tiempo desde que estuvimos acá Dedicando para estar en compañerismo Dios honra ese sacrificio Y los bendiga grandemente Queremos leer la Biblia en el libro de Génesis Igual nuestros hermanos que hemos estado conociendo El Señor los bendiga grandemente Aleluya Génesis capítulo 41 Génesis capítulo 41 Génesis capítulo 41 Aleluya Conocemos la escena de los sueños de Faraón La mayoría para abreviar un poco el tiempo Y también conocemos la incapacidad de cada sabio Para responder o para dar entendimiento de este sueño Y ahí es donde ve El copero se acordó que en la cárcel Había habido uno que interpretó sus sueños Entonces le hicieron llamar a José Entonces José Dijo que Lo que los sueños eran Y luego dice El versículo 25 Entonces respondió José a Faraón El sueño de Faraón es uno mismo Dios ha mostrado a Faraón Lo que va a ser Las siete vacas hermosas siete años son Y las siete espigas son siete años El sueño es uno mismo También las siete vacas placas y feas Que subían tras ellas son siete años Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano Siete años serán de hambre Esto es lo que responde a Faraón Lo que Dios va a hacer Lo ha mostrado a Faraón Y aquí vienen siete años de gran abundancia En toda la tierra de Egipto Y tras ellos seguirán siete años de hambre Y toda la abundancia será olvidada En la tierra de Egipto Y el hambre consumirá la tierra Y aquella abundancia no se echará de ver A causa del hambre Siguiente a la cual será gravísima Y el suceder el sueño a Faraón dos veces Significa que la cosa es firme de parte de Dios Y que Dios se apresura a hacerla Por tanto provease ahora Faraón Un varón prudente y sabio Y póngalo sobre la tierra de Egipto Haga esto Faraón Y pongas gobernadores sobre el país Y quítenle Y quíntenle Y quinte la tierra O ponga un impuesto La tierra de Egipto En los siete años de abundancia Y junten toda la provisión Estos años buenos Y recojan el trigo Bajo la mano de Faraón Para mantenimiento de las ciudades Y guárdenlo Y esté aquella provisión En depósito para el país Para los siete años de hambre Que habrá en la tierra de Egipto Y el país no perecerá de hambre El asunto pareció bien a Faraón Y a sus siervos Y dijo Faraón a sus siervos ¿Acaso hallaremos a otro hombre Como este En quien esté el Espíritu de Dios? Dijo Faraón a José Pues que Dios te ha hecho saber todo esto No haya entendido ni sabio como tú Tú estarás sobre mi casa Y por tu palabra será gobernada Todo mi pueblo Solamente en el trono Seré yo mayor que tú Dijo además Faraón a José He aquí yo puesto Sobre toda la tierra de Egipto He puesto sobre toda la tierra de Egipto Entonces Faraón Quitó su anillo de su mano Y lo puso en la mano de José Y lo hizo vestido de ropas De lino finísimo Y puso un collar de oro En su cuello Y lo hizo subir En su segundo carro Y pregonaban delante de él Doblar la rodilla Doblar la rodilla Y lo puso Sobre toda la tierra De Egipto Y dijo Faraón a José Yo soy Faraón Y sin ti Ninguno alzará mi mano Ni su pie En toda la tierra de Egipto Llamó Faraón El nombre de José Sabat Panea Y le dio por mujer A Senat Hija de Potifera Sacerdote de On Y salió José Por toda la tierra De Egipto Oramos un momento Amado Señor Jesús Hemos leído tu palabra Y siempre Tenemos gran expectativa Al acercarnos a ella Vivimos un día Tan desafiante Para nuestra fe Un día Señor Donde todas las circunstancias Nos hablan Del final de todas las cosas Pero Que podamos despertar También al entendimiento Señor Que sería más glorioso En el cual tú Culminarás tu obra De redención Señor El resultado De todo aquello Por lo cual Has venido elaborando Estos hoy mil años Señor El tiempo de cosecha Tuya Que gloriosa realidad Tomará lugar Señor Para ti Y para tu pueblo Por lo tanto Señor Con esa expectativa Con esa súplica Señor De que Podamos en nuestros ojos Señor Mirar esa realidad gloriosa En la cual tú te mueves Y poder quedar maravillados De ti Señor Y salir de esa esfera Donde todo el mundo Está maravillado De la bestia En el nombre de Jesucristo Señor Con esa expectativa Enfocaremos nuestra atención En tu palabra Y confiando plenamente Señor La gloria que ella tiene A favor de tus hijos Te damos gracia por ella En el nombre de Jesús Amén Yo los bendigo hermanos Podemos tomar nuestro asiento Y tomar este tiempo Queremos Continuar nuestro tema El resultado de El encuentro con el Mesías Porque esa es la obra final De Dios para Israel Y nosotros mostramos aquí En el mensaje Como es que Lo mismo que Dios hace con Israel Bajo la séptima trompeta Es lo mismo que Dios hará Con nosotros Bajo el séptimo sello Porque mucho se habla Del séptimo sello Pero A la verdad Queremos entender Lo que ello es Para nosotros Entonces Uno de los tipos más gloriosos De Jesucristo Del Mesías Es la vida de José Uno de los tipos más perfectos De la Biblia Del Mesías Entonces A leer aquí Nos damos cuenta Cómo es que José nació De una manera especial Si nosotros retrocedemos La historia Cómo es que José La vida de Jacob Lo cual era él Lo cual tipificaba La vida de cada uno de nosotros Mientras José no venía a escena La vida de Jacob Era muy triste Ya era casi 20 años De pobreza De miseria De sufrimiento Y no tenía nada Hasta que a su vida Llegó José En un año Hablaba de cómo es que Aquel en quien estaría El pacto De Dios Era Jesucristo Pero los hermanos De José Los hermanos Fariseos Saduceos Los israelitas Lo odiarían Y lo venderían Como salió El deseo El deseo De venderlo De matarlo Luego de venderlo Traicionarlo Allá a José Lo vendieron Por 20 piezas De plata Y a Jesús También lo vendió Judas De la tribu de Judá Por 30 piezas De plata Entonces Y él salió Fuera de escena De su pueblo De su padre De su casa Desde ahí Desde que fue vendido Lo mismo con Jesús Él salió Fuera de la escena De Israel Desde que fue Vendido Traicionado Y rechazado Y crucificado Y estuvo mucho tiempo Viviendo en el mundo Gentil Pero donde iba Donde llegaba Las cosas cambiaban Sea que llegaba Como esclavo Como preso Todo cambiaba Eso ha sido Estos 2000 años Aquellos creyentes Que le dieron La opción De entrar a sus vidas A su casa Sus vidas cambió Y prosperaron En aquello Que realmente cuenta Su amor por Dios Y su palabra Su fidelidad a él Pero Pero Todo ese tiempo Hablaba De estos 2000 años Que él estaría Operando en el mundo De los gentiles Y eso es lo que Israel está ciego Ellos dicen No como puede ser Y si fuera nuestro Mesías Porque ahora Todo el mundo Gentil Hablan de él Pero está escrito Aquí en la Biblia Por el más grande De los profetas Moisés Lo que sería El proceso Para regresar Otra vez A darse a conocer A sus hermanos Esta es la escena Justo antes De que él se dé Conocer a sus hermanos Lo cual Será En la gran tribulación O en la fiesta De expiación Él otra vez Se revelará Al pueblo de Israel Tal como dijo Pablo A un remanente Entonces Pero antes que eso ocurra Él va a salir De la cárcel Él va a salir De usted Del anonimato Si Va a salir A causa De que hay necesidad De que se conozca La palabra de Dios De que se conozca Lo que Dios ha enviado En ese día En ese día Dios envió Un sueño Envió información A la tierra De lo que iba a pasar De lo que iba a suceder En ese día Ve usted Había un hombre Con un don De recibir información De Dios Ese era Faraón Faraón podía recibir Información de Dios Dios estaba revelando Lo que iba a suceder En la tierra Ve Las cosas que iban a pasar Siete años de abundancia Siete años de hambre Y no había en la tierra Ninguno que pudiera revelar Esa realidad Que iba a venir A escena Faraón solo podía Recibir información Pero no tenía nada De entendimiento De esa información Entonces Él entendía Se necesita Interprete Esto no es Cualquier información Muchas informaciones Tal vez vinieron a él Muchos sueños Y sus líderes Y sus sabios Estaban capacitados En darle respuesta Pero no en esta Porque esta venía Directamente de Dios Si Esto era una información A la que no tenía Acceso nadie Solamente iba a tener Acceso uno José Y la Biblia También relata Que en el tiempo del fin Hay una realidad A la que nadie Tiene acceso Ni siquiera profetas Ni sacerdotes Ni jueces Ni apóstoles Nadie puede tener acceso A esa información Es Apocalipsis 5 La información De lo que contienen Los siete sellos A esa realidad Nadie puede acercarse Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra No hay Se buscó Quien interprete Quien revele Lo que contiene Esos siete sellos No había Igual como en los días De José Se buscó Quien pueda entender Ese misterio Que había Que había necesidad De ser entendido No había Pero entonces Una voz dijo Ve Hay uno Hay uno que ha vencido Hay uno Ve Igual una voz apareció Y dijo Hay uno allá Que cuando estábamos En la cárcel Nos reveló Nuestros sueños Entonces dijo Traigan a ese uno Igual en Apocalipsis 5 Traigan a ese uno Y apareció el cordero ¿Para qué? Para tomar el libro Y revelar esos misterios Y cuando el cordero Tipificado Allá ve usted En la vida de José El Mesías Para Israel Estuvo Viniendo a escena Entonces él tomó Esos misterios Y empezó a revelar Lo que iba a pasar Aquí en la tierra Esos eventos Iban a suceder Aquí en la tierra Esos iban a pasar aquí Estaba incluido El número 7 ¿Sí? Y era un mismo sueño Una misma revelación Lo cual era Consumación Era el fin del tiempo En la tierra Completamente Iba a cambiar La realidad Y la gente No sabía Caminaban Y disfrutaban Porque iba a tomar lugar 7 años de abundancia ¿Sí? Y una prosperidad Como nunca ha habido Entonces Esos eventos Que iban a suceder Dios lo sabía Dios lo había determinado Y era el tiempo Que ocurra Pero no había Quien pueda mostrar Esas cosas Entonces Allá apareció José Y cuando José Reveló estas cosas Él subió A una posición Donde nadie podía llegar A Barón Sino por Dios Eso es lo que Jesús dijo Que nadie podía llegar Al Padre Sino por él Una posición Toda potestad Estaba medada En el cielo Y en la tierra Ahora El punto es Que luego dice Que ahí es donde Él va a tomar Una novia gentil Cuando él Revela esos misterios De lo que va a pasar En la tierra Antes que se dé a conocer A sus hermanos A Benjamín Y ve a Benjamín Antes de eso Él va a tomar Una novia gentil Pero También va a cambiar De nombre Zapat Panea Y Zapat Panea Significa el revelador De secretos El revelador De misterios Ese es exactamente El día en el que vivimos Eso es Apocalipsis B 5 El abrir de los siete sellos Génesis 41 Porque José Es exactamente El tipo de Jesucristo Nadie podía abrir El libro Nadie podía abrir Los siete sellos Solo el Cordero Entonces Cuando él abrió Ese libro Se da cuenta Cuando él abrió Su misterio El resultado de eso Fue Que una novia Viene a él Y esa novia Lo conoce a él Como Zapat Panea Como el revelador De misterios Esas son las dos fases La primera fase Solo se conocía Que él murió En la cruz Solo que Él pagó el precio Él murió en la cruz Él subió por nosotros Pero aquí en la Biblia Hay uno En Apocalipsis 5 Que tipifica al creyente En este día Llamado Juan Y él entendió Que en ese día No bastaba Saber que la muerte En la cruz Si necesitaba Conocerlo a alguien Que revele Conocerlo a él Como el revelador De misterios Él empezó a clamar Por la revelación Y a llorar Dice la Biblia Porque el libro Se ha abierto Y cuando el libro Se ha abierto Fue abierto Porque él entendía Que por más Que Jesús murió En la cruz Y pagó el precio Si el libro No era abierto Todo estaba perdido Porque ese era El título de propiedad No bastaba A saber que Jesús Ha muerto en la cruz Se necesitaba Conocerlo en ese día Porque la novia A Cenat Va a recibirlo a José No solo como José Sino como Zapat Panea El creyente en este día No solo lo recibe Entendiendo que él Murió en la cruz Porque la voz dijo Él pagó el precio Y venció Para poder abrir el libro Y desatar sus sellos Entonces José Lo conocía como el que murió Pero también como el que Ha llevado a cabo Ve usted El abrir de los siete sellos El revelador De los misterios Que nunca podían ser conocidos Entonces Todo eso Antes De que Tome lugar Él tomando una esposa gentil Una novia gentil Luego Podemos ver Que llega hasta Génesis 45 Donde él se revela Y dice Yo soy José A sus hermanos Eso es la gran tribulación La fiesta de expiación Esas cosas están En camino Génesis El abrir de los siete sellos Ve Ya está en la historia 1963 Génesis 41 El revelar De ese De ese misterio Pero Cuando nos damos cuenta Cuando el profeta Abre los siete sellos Él casi no soltó En ninguno de sus mensajes La vida de José Y el revelar De José a sus hermanos Entonces Ahora Que contiene Ese misterio Ese misterio Allá empezó A revelar Que iba a haber Siete años De abundancia Donde la gente Le iba a pasar Bien Nos damos cuenta Que después Que los siete sellos Fueron abiertos Entonces La iglesia Empezó a recibir Mucha abundancia De parte de Dios Vino libertad religiosa Vino la palabra De Dios Vino Vino Ve usted Una abundancia De unción Como nunca antes Porque la edad Más gloriosa De todas las edades De una manera Que voló más alto Que todas Fue la edad Pentecostal Porque era El símbolo Del avión Y donde Se los dones Se restauraron Donde con un poquito De predicación Dijo el profeta Billy Graham No tiene Ni el doble Ni la mitad De predicador De Orman Neville Pero por causa De la unción Él es muy popular Había unción Disponible Para todo El que quería Hacer la obra Del Señor En esos días Mucha unción Disponible De modo que Salieron predicadores Por todo el mundo Un avivamiento Tremendo Abundancia Con un poquito De la palabra De Dios Podía traerse A hacer un tremendo Avivamiento Mucha abundancia Pero también Hablaba que iba a llegar El año Los días del hambre Lo cual Habló el profeta O sea Habrá hambre Dijo Pero no de pan Allá No de pan natural No de agua natural Pero de la palabra De Dios Y hemos entrado A eso Hoy día Ya no basta Antes Cualquiera podía Y en los días Cuando hubo abundancia Cualquiera podía ir Y sembrar Aunque sea mal La siembra No importa Cosechaba en abundancia Y así ha sido Por mucho tiempo Veo usted Un predicador Podía decir Yo quiero levantar Una iglesia Y lo levantaba Con un poquito De revelación O un poquito De palabra Veo el trabajo De repente No tan bien hecho Y funcionaba Pero el tiempo Iba a cambiar Esa era la revelación El tiempo iba a cambiar Y Asenad sabía Porque Asenad recibió Uno que conocía Los misterios Y de Asenad Vino dos hijos Manasés y Efraín Usted puede seguir La historia Manasés y Efraín Y cuando Jacob Ya va a bendecirlo A ambos José lo puso El mayor Manasés A su derecha Y el menor A su izquierda Para que Jacob Bendiga La primogenitura Siempre iba al mayor Al lado derecho Cuando José Va a bendecirlo Él cruza sus brazos Y la mano derecha Va al menor Usted puede leer La Biblia José se molestó Dijo no padre Y cogió la mano Para separarlo Jacob le dijo Yo lo sé Solo déjalo ahí Dios lo ha cruzado Yo no Yo no he hecho esto Porque él iba a mostrar Que a través de la cruz Veo usted Ese misterio De la real Y obra gloriosa Que debería ser Para Israel Iba a pasar Al mundo gentil A través de la cruz A través de la cruz Entonces Todo eso Estaba en la vida De Asenat Pero esos dos Esos dos hijos Hablaban De la obra final De Dios Tanto con Israel Como con la novia Lo cual En la obra final De Dios Son dos cosas La séptima trompeta Y el séptimo sello Esa es la obra final De Dios La séptima trompeta Es el regreso Del evangelio A los judíos Y Dios Y se da cuenta Están juntos Por eso aquí Es el punto Que nosotros Nunca podemos tener La realidad De la revelación El profeta Dijo Sin que nosotros Conectemos A Israel En nuestro Entendimiento En nuestro enfoque Porque este mensaje Dijo está conectado Con Israel Permítame leerlo Nada más una escritura Aquí en San Mateo Capítulo 24 Como es que Jesús Un Mesías Nos Enfoca en esta realidad Aquí en San Mateo Capítulo 24 Dice El profeta Nos mostró Que San Mateo Capítulo 24 Como es que ahí Estaban los siete sellos Siendo abiertos El profeta dijo Seis sellos Pero cuando llegó El séptimo sello Observe El profeta puede decir Los seis sellos Ve Vinieron a escena Pero cuando Iba a venir a escena El séptimo sello Él ya no habló Del séptimo sello Más bien Él empezó a hablar De Israel Cuando él habla En el versículo 29 Usted puede entender Que ese es el sexto sello No Debería continuar Con el séptimo sello Hasta el versículo 31 Pero dice Mire lo que sigue Porque del 29 al 31 Es el sexto sello Es Apocalipsis Seis El sexto sello Él nos dice Cuando él va a predicar Ve los seis El sexto sello Él habla eso Pero dice Mire el versículo 32 Que sigue Jesús dijo En esta fase Ya el séptimo se dijo De la higuera Aprender la parábola El profeta dice Que es la higuera La higuera siempre es Israel Entonces Jesús dice Nos enfocó a poner La mirada Y aprender De la higuera Dice cuando ya Su rama está tierna El profeta dice Empieza a brotar Eso fue cuando Empezó a ser nación Y brotan sus hojas Sabéis que el verano Está cerca Así también vosotros Cuando veáis Todas estas cosas Conocer Que él está a las puertas Y de cierto Os digo Que no pasará Esa generación Hasta que todo esto Acontezca Y él garantiza Dice El cielo y la tierra Pasarán Pero mis palabras no Entonces el séptimo sello Está conectado Definitivamente con Israel La obra final Nos damos cuenta Que la obra final Es restauración Es redención Y nos damos cuenta Ve usted Que a cenar Cuando recibe ese esposo El que revela misterios Luego él entiende Que ese tiene una familia Más adelante Él entiende Cómo José ama A sus hermanos Cómo José ama A su familia A cenar entiende Y sabe esas cosas Y a cenar entiende Que él quiere darse A conocer a ellos Y a cenar entiende Que él quiere Que ella tiene que Dejarlo solo con ellos La cenar Teo y la novia gentil Ve Del mesías Ella entiende Que ella tiene que salir Fuera de escena Porque es José Anhelando darse a conocer Otra vez A sus hermanos A ese pequeño Benjamín Nos damos cuenta Cómo él amaba Ese Benjamín Cómo le dio cinco porciones Lo cual era gracia La gracia de Dios Una vez más para ellos Ve Todo eso en Génesis Usted puede leer No estamos yendo a citar Porque es bastante Grande Pero usted lee De Génesis 41 A Génesis 45 Todo lo que tomó lugar Cuando miró a José A Benjamín Él se fue Y se cerró a un cuarto A llorar Eso no era la historia De José Esa era la revelación Del mesías Para que haya una cenar En el tiempo del fin Que entiende La tir y el sentir De Cristo del mesías Por su pueblo Israel Tal vez nosotros Solo escuchamos noticias Todos los días Los bombardean Los atacan Y tal vez usted No sienta nada Pero a la luz de la Biblia Usted va a ver El corazón de Dios Por su pueblo Aleluya Y Ezenat entendió Que ella debería estar Fuera de escena Y la novia en este día Debe entender Que ella debe acelerar Para salir fuera de escena Para que él pueda Cumplir su deseo Su amor por su pueblo Él habló de Israel Cuanto Dios ama A su pueblo Y él sufre Cuando niñas Apuñaladas Niños explotados Todos los días Para nosotros Tal vez no significa nada Pero para él sí Y Ezenat Ve usted Entiende Lo que entiende Y lo que es Lo que siente Su amado José Zafat Panea El revelador El que reveló misterios Nosotros entendemos Nadie más podía abrir el libro Solo el cordero Ve Entonces él reveló misterios ¿Cuál es el objetivo? Que venga a escena Una novia gentil Pero También iba a venir a escena Su pueblo Dos pueblos Bajo la séptima trombeta Y bajo el séptimo sello La novia gentil Y los 144 mil Entonces Cuando nos damos cuenta Dios habló estas cosas siempre Cuando nos damos cuenta En los siete sellos Ahora Permítame decirlo esto Ve Las siete edades de la iglesia Eso es La obra de mediador de Dios La obra de mediador De intercesor Ve La obra de intercesión Por eso Pablo lo presenta Y le dice a Timoteo Que no hay otro mediador Entre ellos y los hombres Sino a Jesucristo Eso fue por dos mil años Las siete edades Lo revelan a él Como el único mediador Como el único intercesor Ve No hay otro Pero Pero Los siete sellos Revelan la redención Completa Las siete trompetas Revelan la restauración De Israel Las siete copas La ira de Dios El fin de este mundo Entonces Cuando miramos estas cosas Nos damos cuenta Que Bajo seis sellos Dios revela La obra de Satanás Pero el séptimo sello Dijo lo dejo escondido Lo dejo secreto Dios me ha dicho no lo hables Es un lenguaje desconocido Pero en el mensaje Cristo es el misterio De Dios revelado Él dijo el séptimo sello Si está abierto En todo tipo y sombra Y parábola en la Biblia Entonces miramos el tipo de José Como es En que consistía el séptimo sello Que cosas traería a escena Miramos el libro de Ruth Como es que Ruth vino a escena Pero no Ella sola no vino Directo de allá de Moab Buscando a Boaz No No podía Jamás hubiese Ni sabía quien era Boaz Ella llegó a escena A Boaz Y supo todo Cómo enamorarlo Cómo amarlo Cómo prepararse y lavarse Y ungirse para él Por Noemí Noemí es Israel Noemí es la higuera Que reverdeció Después de haber sido visitado Por la desgracia Por la muerte Por la masacre Murió su esposo Murieron sus hijos Ella sobrevivió Israel murió Con seis millones de judíos Pero después de los sobrevivientes Regresaron a su tierra Y cuando regresaron a su tierra Ruth amó esa mujer Esa que regresó a su tierra Puso su mirada En esa higuera Que empezó a reverdecer de nuevo Aleluya Cuando el hombre poderoso El Redentor Boaz Ella tenía una familia Que lo podía redimir Y ese era Boaz Y Boaz es el Mesías Jesucristo Pero la novia gentil Aquí va a llegar a ser la esposa De ese Mesías Tuvo que amar Amar tanto a Noemí Poner tanto su mirada En esa higuera Que dijo Quiero que tu pueblo Sea mi pueblo Quiero que tu Dios Sea mi Dios Porque el Evangelio Empezó conectado a Israel Termina conectado a Israel ¿Ve? No puede ser igual Por dos mil años Ha estado desconectado Pero el principio Y el fin es lo mismo Porque en el principio Tuvimos un profeta Que conocía el misterio Y el amor de Dios Por Israel Aleluya Puede leerlo eso En Romanos 9 Puede leerlo eso En Romanos 9 al 11 Y al final Tuvimos un profeta Que también conocía El misterio Del amor del Mesías Por Israel Y el plan Y nos reveló Para entenderlo más Nos dijo Uno es el séptimo sello Lo otro es la séptima trompeta Bajo el séptimo sello No existe el diablo Bajo el séptimo sello Vino el profeta Y nos dijo Es Apocalipsis 10 ¿Qué está ahí? El ángel fuerte ¿Qué es el séptimo ángel? ¿Qué es Juan El que come el libro? No hay más Bajo el séptimo sello No hay lugar Para el diablo Bajo el séptimo sello Aleluya Porque el séptimo sello Es la unión invisible Del novio celestial Y su novia terrenal Y ahí No entran más Es él y ella Es tan sagrada Esa unión Ese es el plan de Dios En el tiempo del fin Entonces Cuando miramos esas cosas Nos damos cuenta El ataque del enemigo Por eso es lo único Que buscará Que no responda La novia hoy Al amor que él tiene Por ella Que Asenat no entienda Que hay alguien Que lo ama de verdad Que hay alguien Que le puede dar un futuro Como nadie puede darle Pero encontramos en la Biblia Que habrá éxito en la fe Porque si hubo una Asenat Que pudo dar la bienvenida A ese José A ese revelador de misterios Que pudo unir su vida a él Y que pudo entender el plan De él para su familia Aleluya Por eso Pablo dijo Según la carne De Israel Las promesas De Israel es el pacto De Israel son los profetas De Israel Según la carne Vino Cristo Entonces Ese es el entendimiento Por eso necesitábamos Un profeta ¿Para qué? Para que el evangelio Devuelto otra vez Hacia los judíos Entonces Dijo Jesús Aquí el Mesías Aquí el Señor A quien usted sigue Cuando seis sellos Fueron revelados Cuando entró al séptimo Él dijo Aprende de la higuera Y te garantizo Dijo que esas cosas Que Dios empieza a hacer Con Israel ¿Ve? Y eso es solamente La fiesta de las trompetas ¿Ve? Entonces cuando miramos A Israel de hoy No vamos a entender redención Pero entendemos su actitud Pero miramos Lo que va a pasar con ellos Para entender Lo que debe pasar con nosotros Antes que pase con ellos Porque Noemí Tenía opción de redención Pero antes que ella Se ve redimida Primero tenía que ser redimida ¿Se acuerda la posición? La proposición La propuesta Que Dios Dejó escrita en la Biblia Por eso yo le dije En los servicios anteriores Como es que el Seablo Sable que solo hay una posibilidad Solo queda una Que el amor Del pueblo Se ha desviado Hacia él En vez de aquel Que le conviene amar Y vamos a mirar eso Esa misma escena En el libro de Ruth La única propuesta Que le queda A este enemigo En el libro de Ruth El capítulo 3 Ya Ruth Ha decidido Y usted sabe el proceso Decidió Y todo por el estilo Luego ella empezó A recibir instrucción La instrucción final De Noemí Dijo Tienes que lavar Tienes que ungirte Tienes que vestirte Y tienes que ahora Apartar tu mirada Hacia él No perder de vista Porque él Va a ir a la era No lo pierdas de vista Dijo a vos Entonces Hasta que Él vaya y se acueste Y descanse Hasta que él esté satisfecho Observe detalles Leamos estos detalles De la instrucción de Noemí La instrucción final Dice el capítulo 3 Después le dijo su suegra Hija mía No he de buscar Ahora lugar para ti Para que te vaya bien Que tremendo Como la Biblia registra La que va a llevarlo A Ruth A un futuro glorioso Es Israel Es la que sobrevivió A la masacre Al ensañamiento De la muerte Sobre su familia El profético Noemí Es aquellos que sobrevivieron A la masacre de Hitler De esos 200 millones De demonios Pero han regresado A su tierra Mirándolo Mirándolo Y de ella Empieza a aprender Y empieza a oír Y empieza a entender Y termina llegando A un futuro impresionante Que jamás lo soñó Entonces Los siete de ellos Vienen para abrir Estas cosas Entonces dice Ve No de buscar yo Que te vaya bien No es vos Nuestro pariente En cuyas criadas Tú has estado Empieza a decirle Quien es vos Empieza a revelarle Nuestro pariente Le dice Observe Nuestro pariente Porque ella decidió Unir su vida A Noemí Era una gentil Por eso hermanos Nosotros Si nosotros No empezamos A interesarnos En lo que realmente Es Israel Porque como vino El evangelio De ellos El amor Del Espíritu Santo En Pablo Por su pueblo Dijo Desear a ellos Ser anatema Por amor A mi pueblo Dijo Ellos son La higuera natural El olivo natural Ustedes han sido Injertados ahí Pero un día Dijo el Dios Poderoso Volverá a injertarlos Otra vez Siendo que Ustedes han sido El silvestre No os jactéis Dijo No confiéis Que ustedes son más Ellos son más Porque Manasés era más Pero por la cruz Por gracia Si Entonces Ahora dice Sabes que dice No es vos Nuestro pariente Con cuyas criadas Tú has estado He aquí El aviente esta noche La párrafa de las cerradas Te lavarás Observe la instrucción Te lavarás pues Y te ungirás Tienes que entender eso No vamos a acercarnos De cualquier manera Tienes que lavarte Y lo que le lava Para estar en la presencia De Dios No es el detergente Que hoy usamos Para lo natural Hay que saber Quien nos va a lavar Y luego Que va a ungirnos Te lavarás Pues te ungirás Y luego Vistiéndote tus vestidos Que clase de vestimenta Es la que nos va a llevar A su presencia Luego dice Irás a la era No te darás a conocer Al varón Hasta que él haya Escuche Acabado de comer Y de beber Observe dice El varón Aquel A quien Tú tienes que ver No lo molestes Tienes que observar Que él está comiendo Satisfaciendo su hambre Y está bebiendo Dice la Biblia Cuando se acueste Cuando se acueste Notarás el lugar Donde se acuesta Irás y descubrirás Sus pies Y te acostarás Y él te dirá Lo que hayas de hacer Tú lograrás mirar A él Apartando tu mirada Solo a él Si por eso Los sellos se abrieron Y luego el siguiente mensaje Que el profeta predicó Fue Después de los sellos Apartando la mirada Hacia Jesús Eso es lo que le dice Noemi Entonces le dice Llegarás a sus pies No a su cabeza No a su costado A sus pies Esa es la misma instrucción Que le enseñaron Los quirubines Allá a Isaías Tres pares de alas Dos para cubrir el rostro De los pies Y dos acción Humildad Reverencia Y luego acción En la presencia De él Entonces le dice Cuando llegues ahí Él te dirá Lo que hayas de hacer Ella dijo Haré todo lo que me mandes Que tremendo Ruth Nosotros gritamos Somos Ruth Somos la Ruth La novia Si pero mire La actitud de ella En la Biblia Dios tomó la vida De una mujer Para revelar Los pasos del creyente Que será la Ruth real En este día La Ruth real En este día Mire el entendimiento De ella Haré lo que tú me digas Mire de donde Está recibiendo Su entendimiento Si De donde Por eso Jesús Nos falló en decir Nos falló en instruirnos Aprender de la hiera ahora Aprender de Noemí Ahora Ruth Entonces Cuando miramos Esas cosas Dijo Haré lo que tú me mandes Entonces ella Descendió a la hiera Hizo todo lo que Su suegra Le había mandado Y eso le dio éxito Y cuando eso ocurrió Ella llegó a sus pies Dice el versículo 9 Para avanzar Entonces le dijo ¿Quién eres? Ella Una mujer ahí Y él preguntó ¿Quién eres? Ella respondió Yo soy Ruth Tu sierva Extiende el borde De tu capa Sobre tu sierva Por cuanto eres Pariente cercano Ella entiende Ella se va en busca De redención No de salvación No de ayuda Redención Por eso los siete sellos Traen la revelación De redención Por eso usted No solo está buscando Ser un buen creyente Algo No, no, no Usted quiere redención Y redención Es regresar Al plan original De Dios Para el ser humano Le leímos ayer En la base fundamental De la fe El plan de Dios Para el hombre Si Él no ha cambiado Por eso redención Es vuélveme al principio Señor Regrésame a esa realidad En la cual tú deseaste Colocar tu hijo De donde cayó De donde cayó el hombre Ella pide eso Ella va al Mesías A pedir eso El ángel El ángel Le enseñó a Juan Y le dijo Anda al ángel fuerte Y dile que te dé libro Porque ese era el libro De redención Si Entonces ella pide eso Quiero redención Le dijo Ve Sé que eres pariente cercano Sé que me puedes redimir Ahora aquí hay un misterio Observe Que habla del fin Dice El versículo 10 Y él dijo Bendita seas tú De Jehová Hija mía Has hecho Mejor tu postre Tu postre bondad Mejor que la primera No yendo en busca De jóvenes Sean pobres O sean ricos Porque él observó Él vio que muchos Lo pretendieron Pero ella decidió Igual a usted Se le va a pretender Muchas propuestas De cristianismo Tal vez de solamente Operar como uno salvo Operar tal vez Haciendo ciertas cosas Para ayudar a la novia Muchas propuestas Va a tener de quedarse En un nivel regular Más o menos De la vida cristiana Pero ella puso Su mirada en redención Se da cuenta Que la esposa Que va a tener Voces Es por redención Vos no va a tener Una esposa Así libremente Vos va a tener Una esposa Por redención José va a tener Una esposa Por revelador De misterios Y esa revelación De los misterios Es la revelación Del plan de redención Porque los siete sellos Es el libro de redención Jesús no va a tener Una novia Que no sea por redención Nosotros no venimos Solo a buscar salvación Porque eso no nos coloca Como la esposa Del cordero Lo colocan Como la virgen insensata Ellos son salvos Mira Apocalipsis 7 De todo pueblo Tribu, levo y nación Salvos Pero bajo los siete sellos De redención Y si somos Ruth Venimos en busca De redención Venimos en busca De una realidad La verdad que jamás Que jamás se ha visto En la tierra Venimos a mirar Lo que Dios decidió En el principio Para su pueblo Y eso iría a ser El hambre y el deseo De usted La real Ruth Y se acerca Con el entendimiento Lavado Limpiado Limpiado Vos dice de ella Ahora aquí está Aquí está el punto Y ahora Aunque es cierto Que yo soy pariente Cercano Con todo eso Hay pariente Más cercano Que yo Ahora Ahora Que pariente Más cercano Puede haber Que Jesús Para nosotros Pero aquí hay un misterio Dice Hay un pariente Más cercano Que vos Al hombre Hay uno Más cercano Que vos Le dijo Pasa aquí la noche Observe El versículo 13 Pasa aquí la noche Y cuando sea de día Si alta redimiere Bien Mira dice Tú me amas Ah yo estoy feliz Yo también te amo Estoy contento Pero hay un detalle Hay un pariente Y si él te quiere redimir Bueno se acabó todo Nuestra relación Así es ¿Se da cuenta? Si él te quiere redimir Por más que tú me ames Por más que yo te ame Hay leyes Que tenemos que respetar Amén Amén ¿Se da cuenta Que no bastaba Que ella lo ame Y no bastaba Que Jesús la ame No bastaba Que vos ame a ella Y ella ame a vos Había leyes Había de por medio Uno El único estorbo Que quedaba Era este Este pariente cercano Más que vos ¿Quién era eso? Si él te redimiere Bien Redímate No hay nada que hacer Más si él no te quisiera redimir ¿Cuál es el secreto? Que él no te quiera redimir Correcto Aleluya Dijo la salida La salida Es que este Este es más cercano No quiero saber nada contigo La única salida Vos le enseña el secreto Cuando el profeta Cuando el cordero Está abriendo los sellos Él nos soltó este libro de Ruth Con el libro de Ruth Empezó a abrir los siete sellos Puede leer desde Dios Ocultándose en simplicidad Desde el primer sermón De los siete sellos Usted va a ver que no se soltó Este libro de Ruth Entonces Pero aquí hay un misterio ¿Ve? Entonces digo Si él te quiere redimir bien Pero si él Redímate Pero más si él no te quisiera redimir Yo te redimiré Vive Jehová Descansa pues Hasta mañana Hasta la mañana Piénselo Así como el amo Tenía a sus esclavos ¿No? Dijo La única salida Es que él trabaje Y él quiera Que tú te quedes ¿Ve? Pero dependía de De la que la persona Acepte Su deseo Del amo Y quedarse Pero ¿A qué esclavo El amo quisiera Hacer que se quede en su reino? ¿A que se enferme Y le está dando muchos gastos Para curarlo? A uno saludable A uno que le da ganancia ¿No es cierto? Entonces ¿Cuál es el misterio aquí? Que es tan tremendo Todo bueno hasta ahí Pero hay uno de por medio aquí ¿Ve? Hay un obstáculo ¿No? Cualquier obstáculo ¿Eh? Ahora si él te quiere redimir Dijo no hay nada que hacer ¿Qué te redima? Ahí se acaba todo Nuestra relación ¿Se da cuenta Que la obra final Lo que va a pasar con nosotros? Y nos damos cuenta Que llegó la mañana Dice la Biblia Que le dio seis medidas ¿No? Seis medidas Esperando su séptima medida Porque el séptimo sello Es la redención de la novia Pero los seis sello Son para entender Todo el ataque Y el plan del enemigo Le dijo extiende tu manto Y lo colocó seis medidas Ve aún eso era temporal Pero la real La séptima medida Era vos mismo Entonces dice Ve El capítulo 4 ahora Vos subió a la puerta Y se sentó allí Y aquí pasaba Aquel pariente De quien vos había hablado Y le dijo Eh fulano Ven acá Siéntate Y él vino Y se sentó No dice su nombre La Biblia no revela su nombre El profeta dice Cada vez que la Biblia No revela nombres Es porque no existen En el mundo de Dios Entonces este fulano Está revelando a alguien Que no existe allá ¿A quién? ¿De qué se trata este fulano? ¿Quién es este fulano? Eh fulano ven Le dice Y tomó diez varones Tomó los ancianos de la ciudad Sentados aquí Luego dijo el pariente Noemí Ha vuelto del campo de Moab Y vende una parte de las tierras Que tuvo nuestro pariente Nuestro hermano Elimelec Yo decidí hacértelo saber Y decir que la compres En presencia De los que están aquí sentados En presencia de los jueces Y de los ancianos de mi pueblo Si tú quieres redimir Redime Y si no quieres redimir Declaramelo Para que yo lo sepa ¿Se da cuenta que Vos depende Lo que decide el otro? Que tremendo Y vos es Jesucristo Vos si quieres redimir Pero depende que el otro Decida Ahora Le dice Mira aquí Elimelec Elimelec Era el esposo de Noemí El que había salido De Betlehem Elimelec Es tipo de Adán Que perdió la heredad Pero después de un tiempo Regresa Regresa la que tiene derecho La que estuvo Casada con él Y regresa a reclamar Su heredad ¿Por qué? Porque Vos va a tomar Lo que perdió elimelec Y Cristo va a tomar Lo que perdió Adán Adán perdió la herencia Pero después de un tiempo El único que puede redimir Es Jesucristo El postrero Adán El postrero Elimelec Vos Entonces ¿Qué es? Ve Pero hay un obstáculo Hay un fulano De por medio Ahora Le dice ¿Tú qué? Decide eso Y dice Yo decidí hacértelo saber Que la compres ¿Ve? Redime Si no declaramelo Para que yo lo sepa Porque ya no hay otro Que redima Si no tú y yo Después de ti Ya no hay otro Solo hay dos Solo hay dos Con las que se puede quedar Noemí Perdón Solo hay dos Con las que se puede quedar La herencia La tierra que tiene Noemí Y la novia Solo hay dos Porque había dos Desde el principio Adán y la serpiente Siempre había dos Hasta el final El Espíritu Santo Y el Espíritu Anticristo Siempre hubo dos O sea Entonces Este debería ser Satanás El otro pariente Pero ¿Por qué Satanás Sería nuestro pariente Más cercano? ¿Ve? Entonces nosotros No podemos dar Interpretación De una manera arbitraria Sin el mensaje Pues veamos Que dice el profeta De esta escritura Veamos Que dice el profeta De esta escritura Eso está en el mensaje Leamos el mensaje Job El siervo de Dios Aleluya Párrafo 89 El mensaje El siervo de Dios Párrafo 89 Dice aquí Lo que tenía que hacer Enseguida Era una declaración Pública De lo que había hecho Esa era la redención Así que la siguiente mañana Vos Ese es capítulo 4 Del libro de Ruth La siguiente mañana Vos corrió a la puerta Y esperó Y cuando los ancianos Empezaron a juntarse Él dijo Un momento Espere un momento Y se juntaron Todos los ancianos De la ciudad Fuera de la puerta Oh Dios Ten misericordia Escuchen Dice la declaración pública No podía hacerse en la ciudad Tenía que hacerse Fuera de la puerta Y tenía que ser en presencia Por los ancianos Ser presenciada Por los ancianos Y él llamó Fuera de los ancianos Y le dijo En este día He redimido a Noemí Y si hay alguno Solo había un tipo allí Solo había uno Dice Pero No podía redimirla Ese uno Por cierto Era un pariente también Pero no podía redimirla Así que le tocó a vos Dijo Yo tengo que redimir a Noemí O sea La heredad de nuestro hermano Yo la vuelvo a tomar de nuevo Ellos dijeron Bueno Yo seré un testigo en este día Cada uno de ellos De los ancianos Que tú lo has redimido Él se quitó su zapato Y le dio a su compañero Como una señal Como una señal Que él había redimido Alabado sea Dios Él redimió todo lo que había perdido Y al hacerlo Le tocó Le tocó también En esa redención Le tocó también Ruth A Ruth Para que fuese su esposa Vemos como el profeta Vio esta escena No No podía hacerlo De cualquier manera Había leyes Que tenían que tomar lugar Ahora leamos De quien se trata este fulano El pariente redentor Mensaje El pariente redentor El párrafo 176 El pariente redentor Ahora rápidamente Lleguemos al final de esto Bien Encontramos ahora Que a la mañana siguiente Cuando ella Despertó Dice Ella estaba feliz No Esa era Ruth Esperando Dice El hombre vino Él tenía otro pariente Que realmente tenía La preferencia Sobre la mujer Había otro pariente Tengo tiempo para tocar eso Dice bueno Solo un momento Tocaremos parte de eso Como Quiera que sea El siguiente Dice en la parábola El siguiente en la parábola Que tenía la preferencia Sobre ustedes Ahora dice Ahí era sobre Ruth Dice aquí sobre ustedes Era el diablo Y porque el diablo Tiene preferencia Sobre nosotros Se da cuenta Que el pariente Más cercano Por nacer En esta tierra El pariente Más cercano A nosotros Y que tiene Los derechos legales Según las leyes De Dios Es el diablo Por eso Él puede entrar A su vida Usted puede estar contento En un momento Él puede hacerle Que se llene de ira De enojo De menosprecio De deseo De cualquier cosa Está más cercano Entonces por qué Entonces el profe dice Ve El siguiente en la parábola Que tenía la preferencia Era el diablo ¿Por qué? Porque ustedes habían pecado Habían nacido erradamente El nacer erradamente Eso le da derecho a Satanás De operar en nuestra vida Y no hay quien nos libere Hay otro que quiera redimirnos Pero tiene que tomar un logro Tiene que tomar lugar Tiene que Ruth Tener cierta actitud Que el fulano al mirarlo No quiere saber nada con ella En la Biblia Dijo ¿Quieres redimir la herencia? ¿Quieres la tierra? Porque el reino La tierra La heredad Es este mundo ¿Quieres? Si lo quiero Dijo Pero según la ley Si quieres la tierra Quedarte con la tierra Tienes que quedarte con Ruth Cuando lo miró a Ruth No, eso no lo quiero ¿Por qué el diablo pierde El dominio de esta tierra? Fue una mujer Por culpa de una mujer Se perdió el reino Pero por la actitud de una Se va a recuperar Una vez más el reino Así está escrito en la Biblia Cuando los sellos abrieron Mostraron estas cosas La actitud de ella Tiene una actitud Que hermano Que cuando le hablo La mira a ella No quiere saber nada Observe Dice aquí Él tenía derecho Ustedes habían nacido en pecado Dice Ustedes primero le pertenecían a Él Eso es lo que dice Pablo En Efesios 2 Por naturaleza Dice Éramos hijos de desobediencia Éramos hijos de ira Por naturaleza Bajo el dominio del príncipe De este mundo Eso era por naturaleza Todo hombre que ha nacido Está poseído Está Ve usted Destinado a que Su deseo siempre sea lo errado Entonces dice Le pertenecían a Él Primero Eran su propiedad de Él Por eso cuando le hemos Mira todos los reinos Dijo Y todo lo que hay Son míos ¿Quieres redimirlo? Te los doy Solo adórame Y te los doy Mentira Así lo engañó a Adán Pero este no era Adán Este era el postre de Adán ¿Ve? Adán Porque miró el plan de redención ¿No? ¿Ve? Y vio que algún día Sería redimido Pues él se fue Con Eva Y entregó la herencia Pero este era el postre de Adán Adán no vio otra salida ¿Ve? Oh dijo la mata Y mi novia va a morir La amaba tanto Claro se mortificaba a Cristo Pero se fue y cayó con ella ¿Ve? Porque él lo hizo con entendimiento Sabía lo que iba a pasar Pero aquí había uno Que sabía lo que iba a pasar Pero también sabía ¿Ve? Cómo evitar el éxito del enemigo Entonces le dijo Te doy todos los reinos No dijo No aceptó Jesús Porque él iba a pagar Sabía que la ley de redención Es por precio No es algo regalado No son tratos Fuera de la ley Entonces Dice Le pertenecían a él Eran su propiedad Porque ustedes nacieron en pecado Y fueron formados en iniquidad Y vinieron al mundo Hablando mentiras No hay forma De que él no tenga dominio Las cosas erradas Que hacemos Eso lo trae a Satanás Bajo nuestro Bajo nuestra jefatura Cualquier cosa errada Que para que el diablo Tenga autoridad sobre usted Usted tiene que Fallar en algo Descreer la Biblia En cualquier punto Eso le da derecho Que nadie lo puede quitar ¿Se da cuenta? Nadie podía Echar fuera de escena Al espíritu de Saúl Dios Dios lo había autorizado David tocaba un momento Y le molestaba la música Y la unción de David Se iba Se iba David Volvía otra vez A su propiedad ¿Se da cuenta? Y muchos de nosotros Vivimos así Oh entramos A la palabra de Dios De repente Un atmósfero Un compañerismo Aleluya Somos libres Salimos de eso Otra vez vuelve ¿Por qué? Porque Saúl Obedecía a Dios Parcialmente Si obedecía a Dios Pero parcialmente Y obediencia parcial No cuenta La obediencia Tiene que ser total La única forma De ser libre Del poder Y dominio Es obediencia total A la palabra de Dios Porque obediencia total Le quita el derecho Al diablo Y a nosotros No hay derecho Del sello de Dios Del Espíritu Santo De la gematura de Cristo Entonces dice aquí De esa manera Entonces dice Ve Pero aquí dice Él no lo podía redimir Este fulano Ve Él no lo pudo redimir Así que Cristo vino Y se hizo hombre Para quitar nuestros pecados Para redimirnos Lo ve El otro hombre No lo podía hacer Dice allá Y el diablo No puede morir Por los pecados Se da cuenta Porque dice No lo pudo redimir Porque aquí había una Que quería ser libre De sus pecados Y el diablo No puede hacer eso Aquí había una Que deseaba redención Una que deseaba Regresar al mundo Antes de la caída Y el diablo No lo puede llevar ahí Es como le dice Quiero casarme contigo Pero quiero vivir En tal sitio Si le dicen Vivir en un lugar Donde tal vez una casa Es cuantos millones de dólares Usted dice No te puedo llevar ahí Ella pone los requisitos No Piénselo Entonces Entonces Ella está poniendo Se da cuenta Lo que determina Es que futuro Quiere esa novia Por eso Por eso que Este fulano dijo No ella quiere redención Ella es virtuosa Ella vive una vida limpia Ella no hace caso a cualquiera Ella se enamoró de vos Ella ama Al que no me conviene No dijo Cuando le dijeron Redime No dijo A ella no quiero Voy a leer después Lo que pasó allá Pero mire aquí Dice aquí Él dijo Él no lo podía Porque el diablo No puede morir por los pecados Porque él era el mismísimo Pervertidor Que hizo el pecado O sea la única manera En que Satanás Todavía tenga dominio Sobre nosotros Es que nos gusta vivir Sin amor a la palabra de Dios Es que nos gusta vivir Todavía regular Más o menos Avanzando y fallando Avanzando y retrocediendo Si nos gusta eso Eso si nos puede dar él Porque él reina Y echa fuera de la odisea A Jesús Porque la odisea Le gustó una vida tibia Le gustó un poquito De la palabra de Dios Y punto Entonces él llegó a ser El rey de la odisea Y Jesús fue echado fuera Pero aquí al final Hay una que quiere redención No solamente quiero Una ayuda a vos No solamente quiero ser Una de tus criadas Quiero redención Porque conozco Las leyes de redención Y sé que está La posibilidad de redención Y sé que amo A una Que tiene derecho De redención Y cuando miramos Ve usted En el corazón De Jesús En el corazón De Dios Realmente está La redención Del pueblo de Israel Pablo lo declaró Y dijo es inevitable Porque dijo Como dijo el profeta Dios le dijo un día Al profeta Le dijo Mira puedes medir De la tierra al cielo No puedo Pues tampoco puedo Olvidarme de Israel Si se da cuenta Entonces dice Él no podía Porque era el mismo Pervertidor del pecado Pero Cristo siendo Sin pecado Llegó a ser Un pecador Por nosotros Él tomó nuestro pecado Él si nos podía redimir Aleluya Entonces Dice el párrafo 178 Aquí Así que luego La siguiente mañana Él tenía que dar Un testimonio público Él fue allá Y se encontró Con este hombre A la puerta Delante de los ancianos Y tenía que ser Un lugar público Públicamente No era algo Escondido Ve Y él Lo miró A él de frente Él dijo Pues puede redimirla Ahora si el primero Tenía que redimir a Noemí Para obtener a Ruth Y Cristo primero Tenía que redimir La iglesia judía Para obtener la novia gentil Se da cuenta Que sin la séptima trombeta Si no hay redecisión Si no hay redecisión Por lo cierto Con el cuatro mil Ni pensemos en nosotros Porque Ruth Ve usted Tiene Tiene esos derechos Por causa de su actitud Por causa de que entiende Su relación con Noemí Y decide quedarse Al lado de ella Entonces Jesús dijo Aprender de la higuera Por eso es Ve Que Nos conviene mirar Esas cosas Entonces Cristo primero Dice Tuvo que redimir La novia judía Para obtener la novia gentil Ella vino con Noemí Como una extranjera De otro país Una moabita Ellos eran paganos Igual que nosotros Eso es lo que éramos Los gentiles Los paganos Recuerden Pero él tenía que redimir A Noemí Y cuando redimió a Noemí Obtuvo todo Lo que ella poseía Como es que decidió Ve usted Por eso el profeta dijo Aquí los gentiles Tienen un libro Que es oriental La Biblia Pero lo quieren leer Al estilo occidental Entonces que es Nosotros tenemos que mirar En esta hora Ve usted Lo que nos conviene Mirar Por eso cuando él fue A la samaritana Que ya Ve usted estaba Un poquito alejado Entonces Israel dijo La salvación viene De los judíos Y los judíos Sabemos lo que adoramos Él les enfocó A donde debería mirar Aún a la samaritana Dos mil años después Jesús dejó la escritura Para que nosotros Aprendamos a mirar Cuando la higuera Empieza a reverdecer Cuando Israel empieza A la sanación Dijo aprender Ahora si de la higuera De donde aprendió Ruth De Ve usted Israel Esa es la Biblia Entonces Al leer el libro De Ruth El capítulo 4 Que estábamos leyendo Dice El versículo 4 Yo decidí Hacértelo saber Dice vos al fulano Y decirte Que la compres En presencia De los que están Sentados aquí Y de los ancianos De mi pueblo Si tú quieres redimir Redime Si no quieres redimir Y declaramelo Para que yo lo sepa Porque no hay otro Que redima sino tú Y yo después de ti Y él respondió Yo redimiré ¿Quiere redimir la tierra? Si dijo yo redimo La tierra Él lo quiere Los reinos Él quiere seguir teniéndolo Todos los reinos De este mundo Ahora dice Ve Que tremendo Yo quiero redimir eso Entonces vos le dijo El mismo día Que compres la tierra De mano de Neomí Debes tomar también A Ruth la Moabita Mujer del difundo Para que restaure El nombre del muerto Es sobre suposición Si redime la tierra Tienes que tomar a Ruth El pariente Respondió el pariente No puedo redimir para mí No sea que dañe Mi heredad Redime tú Si se trata solo De la tierra Lo quiero Pero ¿Cuál es el problema? Tanto le molestaba A este fulano A esta mujer Que dijo Está bien Pierdo la tierra Observe Observe Cuando él pierde la tierra Bajo qué Bajo qué realidad es esto Permítanme leer rápidamente Apocalipsis Capítulo 11 Estamos dando las escrituras Ve Para que Usted mismo Se ubique En los tipos Y como el Desenvolvimiento Del misterio Del plan de Dios Para este día Toma lugar Dice Apocalipsis Capítulo 11 El versículo 14 Primera y segundo Hayan pasado Eso es primera Y segunda guerra mundial Por delante Y primera y segunda Guerra mundial ¿Cuál es la primera Guerra mundial? Quinta trompeta ¿Cuál es la segunda Guerra mundial? Sexta trompeta Solo falta una ¿Y qué va a tomar Lugar en la séptima Trompeta? El tercer hay O la séptima trompeta Dice el versículo 14 El segundo hay pasó Eso es lo que Estamos nosotros El segundo hay pasó Eso es nuestro tiempo Pero hay aquí Viene el tercer hay Pronto Eso está delante De nosotros Es el tercer hay ¿Qué es el tercer hay? Observe El séptimo ángel Tocó la trompeta La séptima trompeta Y hubo grandes voces En el cielo Que decían Los reinos del mundo La heredad La tierra Lo que perdió Adán Los reinos del mundo Bajo la séptima trompeta Dice Los reinos del mundo Han venido a ser De nuestro Señor Y de su Cristo Y reinerar por los siglos De los siglos Los reinos del Imelec Ahora Van a ser De vos Y el va a reinar En esa tierra El Imelec Perdón Vos Ruth Y Noemi En la tierra Que perdió El Imelec El milenio es Jesucristo La novia Y los 144 mil Reinando Sobre el reino Que perdió Adán Bajo que Bajo la séptima trompeta Entonces dijo ¿Quieres la séptima trompeta Los reinos de este mundo? Si quiero Pero le dijo No puedes operar La séptima trompeta Sin el séptimo sello Noemi Ruth ¿Quieres redimir Quieres los reinos De este mundo? Los reinos de este mundo Y su redención Está bajo la séptima trompeta Aquí está ¿Cuándo pasan A ser de Cristo? ¿Cuándo pasan A ser de vos? Cuando el fulano Lo rechaza ¿Y por qué lo rechaza? ¿Quién es la culpable? Ruth ¿Se da cuenta? Para que Dios Pueda redimir Los reinos de este mundo Él está esperando Que haya una como Ruth Una que empieza A investigar Todo lo que desagrada Al fulano Porque la única manera De que ese fulano Tiene derechos Sobre nosotros Tiene derechos Por haber nacido En esta tierra De la manera que nacimos Tiene derechos Pero la única manera De que él Ve usted Sus derechos Se han quitado Fuera de nosotros Su autoridad Y su dominio Es que al mirarnos Él diga No quiero saber nada Con esa mujer Me malogra mi heredad Permítame leer Cómo es que Jesús Revela estas cosas Cómo Eso es en el Evangelio De San Mateo Aleluya Capítulo 5 De San Mateo Observe lo que Jesús Habla aquí Ahora este es un gran Misterio ¿Por qué? Porque hermano Cuando Dios Trajo a escena A la mujer En su origen No lo trajo a escena Para otro Lo trajo a escena Para Adán ¿Y dónde aparece De por medio este? Ese que entró De por medio Nunca salió Porque siempre Cada novia Que vino a escena Siempre Fue llevada Al adulterio Ese fulano No es El diablo No es para que sea El esposo legal El esposo legal Debería haber sido Adán Desde el principio Pero cuando el fulano Entró Ve usted Entonces lo propuso A ella adulterio Y ella aceptó Desde ahí Eso ha continuado Hasta el final Pero al final Hay una Y usted Que tiene una cierta actitud Hay un misterio aquí Jesús habló En el evangelio De San Mateo El capítulo 5 De San Mateo Capítulo 5 El versículo 27 Este fue el problema Este fue el origen De la caída Oíste que fue dicho No cometerás adulterio Eso es lo que trajo La caída No manzanita Ni nada por el estilo Sabemos eso Pero observe aquí dice Pero yo os digo Pero yo os digo Que cualquiera Que mira a una mujer Para codiciarla Ya adulteró Con ella en su corazón Entonces Ve usted Aquí parece que la Biblia Solamente está Diciendo al hombre No El que mira a una mujer Para codiciarla Si la codicia Mira a una mujer Y la desea Y ella tiene cosas Que a él le gusta Dijo Él es un adultero Pero el profeta Viene y revela más La realidad de estas cosas Dijo No es el hombre Dijo La culpable es ella Amén Porque el dijo Él mira en ella Y ella tiene cosas Que a él le gusta Ella tiene la vestimenta Que a él le gusta La actitud La sensualidad Y todo lo que a él Le atrae Entonces la codicia Entonces el profeta dijo Dijo En aquel día La mujer va a responder Yo no hice nada Pero lo provocaste a él Pero esto no solamente Está hablando Del adulterio De esta tierra Porque la Biblia No fue escrita Para normas Y cosas morales De esta tierra En realidad Porque esta no es la vida Que Dios quiere para nosotros Pero la Biblia revela La relación de nosotros Con él Porque el real Y principal adultero Y el origen del adulterio Es Satanás Él es el principal adultero Cuando él miró a Eva Allá tuvo una actitud Que él miró a Eva Y le gustó Entonces porque nadie Puede ir detrás De una mujer Que no le gusta Si usted no le gusta Usted no quiere ni mirarlo Así le hablen Pero si usted le gusta Hace lo que sea Por ir detrás Por mirar Por hablar Lo que sea Todo el secreto Es que le guste Lo desee Entonces pero eso Ese deseo viene Por eso En lo natural Se da cuenta En lo natural Quiere entender lo espiritual Mire lo natural En lo natural Se trabaja con la mujer Para provocar el gusto del hombre La mirada del hombre Y el deseo del hombre Se les entrena desde niña Con ese tipo de vestimenta Y de actitud Y de bailes Para provocar eso Y de actitudes Y de forma de caminar Y de maquillaje Y de todo Para provocar una sola cosa Que el hombre La codicie Pero eso revela En lo espiritual Nada en lo natural Puede haber Sin que en lo espiritual No esté eso Si en lo natural Está ese plan del enemigo Pues en el lado espiritual Es lo mismo El plan Y el deseo de Satanás Ve usted Es buscar Si una iglesia Porque mujer es iglesia Lo que es mujer En lo natural En lo espiritual Es iglesia Entonces él busca Una iglesia Que en la cual Él pueda ser atraído Un hombre Quiere a una mujer No No la quiere vestir No Si él tiene pensamientos Y cosas erradas Le dice Vístete de esta manera Mira de esta manera Porque él quiere mirarla Y codiciarla Porque él tiene pensamientos Inmundos Ve Bajo la paternidad del enemigo Eso es lo que uno puede producir Ve Pero cuando Cristo Empieza a limpiar sus pensamientos Entonces él quiere ver a su esposa Como debe ser Como la Biblia ordena Ahora Cuando Jesús Cuando una iglesia Ve usted Debe entender Que ella debe vestirse No para agradar al fulano Ella debe vestirse Para agradar Al que le conviene agradar Al Redentor Se da cuenta Que un hombre Mira a una mujer Ve No guarda su cabello No usa su maquillaje Vestimenta correcta Que esa mujer Hasta se molesta ¿Eh? Si No quieres ser Como novia ¿Cómo va a querer ser Como novia? Pero si en lo natural Es así La misma realidad Es en lo espiritual La Biblia revela Que la actitud de ella Dice Eres mujer virtuosa Para vos Vos dijo Lo que tú haces Para mí es virtud Para mí es poder Para mí es algo Que me agrada Vos la mira Y vos la codicia Todo lo que codicia Vos No puede codiciar el diablo Vos la desea ¿Se da cuenta? Y él se alegra Él dice Bendita seas hija mía Si Entonces que es Cuando miró a suero Ve usted Ella se preparó Oh Porque entendió Cuando lo miró a suero A suero Se impresionó De Esther Las demás no se prepararon Porque ellos pensaron Que a suero era Como los demás jóvenes Como los demás hombres Que por cualquier cosita Se impresionaban Y silbaban Y todas esas cosas No A suero era el rey A suero Ve usted Era el que tipificaba A Jesucristo En el tiempo del fin Parecía que Parecía que el libro de Esther No hay nada de Dios Ahí porque no se menciona A Dios Y Lutero lo votó Dijo este libro No sirve Pero eso escondía El misterio De la que llegaría Al reino De la que llegaría Al trono La que se vistió No para agradar A cualquier hombre La que se preparó No para agradar A cualquier hombre La que entendía Como agradar Al que le conviene Agradar Para llegar al trono Aleluya Entonces Cuando Jesús dice Si todavía El hombre Mira y codicia Él es un adultero Pero recuerde La regla es Para que el adultero Codicie Es que a ella Le gusta al adultero Y usted debe Preguntarse A quien le gusta Porque mucha gente Dice hermano El diablo El diablo No me deja en paz Ah que te sigue Recuerda No encontramos Un hombre Siguiendo a una mujer Que no le gusta Esa es la regla Le encontramos A un hombre Detrás de alguien Que no le gusta Pero cuando uno dice El diablo Oye Que pasa Fulano No me deja en paz Siempre me sigue A que le gustas Le gustas Tienes algo Que le atrae Y cuando uno dice Hermano Mire usted su relación Con quien es Quien anda detrás de usted Se da cuenta Cual es la atmósfera En la que usted siempre vive Hermano El diablo Cada momento No me deja en paz Le gustas Y mientras le gustes A él No hay forma De que seas libre Porque si le gustas Él va a querer redimirte Él va a querer matrimonio contigo Él va a querer unidad contigo La única manera De que no haya matrimonio Y usted sea libre del enemigo Es que él diga No, no, no Quiero nada con esta Ruth Es que usted no le guste Y cuando le vea Usted no sabe Donde meterse Porque el novio Cuando lo veían al novio No demonio Por favor No nos atrometes Por favor Si todavía no es el tiempo Y ella es del calibre De él Aleluya Porque el diablo Le estaba atando a Jesús Porque Jesús Era el verbo Echocarme La naturaleza de él Era la palabra de Dios Todo lo que era la palabra de Dios Era él En plenitud Y la novia es lo mismo Entonces digo Aquí vos Se agrada de ella Y cuando le dice al fulano Mira Yo quiero la tierra Si dice Yo quiero los reinos de este mundo ¿Se da cuenta Cuando los reinos de este mundo Van a pasar a Cristo? ¿Eh? Cuando Ve usted Diga no puedo Redimir Porque para redimir Para quedarte Con los reinos de este mundo Ve Por mucho tiempo La tierra de Ilemelec Ve Estaba disponible Pero llegó un tiempo Donde Israel Porque el reino Siempre es de Israel Porque Dios hizo la promesa Que el reino incomovible Vendría de Israel Porque le dijo a David El pacto con David Es el pacto del reino Le digo De tu simiente levantaré uno Que reine para siempre Ese no era Salomón Salomón solo era el tipo Ese reino es Jesucristo Porque el real hijo de David Es Jesucristo Y la restauración De los reinos De toda la tierra Está conectado a Israel El reino está conectado A Israel ¿Se da cuenta? Pero entonces ¿Cómo entramos nosotros? ¿Ve? Con un entendimiento Con una instrucción De aprender de la higuera Aprender de Noemí Entonces de esa manera Somos instruidos Para tener cierta actitud Para limpiarse De tal manera Vestirse Y ungirse De tal manera Y actuar de tal manera Y poner la mirada En quien debemos poner la mirada Y hallar agrado Gusto Por cuanto hay entendimiento Del futuro Que le espera a ella Con ese Ella sabía Que con los demás No le espera futuro ¿Ve? Por más que los demás Supuestamente Les ofrecían Una cosa Ella sabía Quien era el poderoso Quien es el dueño Pero sabía Que ese no puede casarse Si no por redención Jesús nunca tendrá Su novia La novia que lo tiene Es por redención Por redención Voz recibió Recibió su novia Por redención José lo recibió Por revelar Los misterios Y esos misterios De los siete sellos Es el libro de redención Si Por eso que no puede venir La novia a escena Para él Si primero los siete sellos No son abiertos Si él no es reconocido Como el revelador De misterios Si él no puede abrir Lo que nadie puede abrir Eso es José Abriendo el misterio Que nadie podría abrir Por eso ve usted Cuando los hermanos Lo reciben Lo encuentran a él No un mesías Que lo crucifican No que los No que los pariseos Lo rechazan Cuando él vuelve a escena Vuelve con la evidencia De su gloria De su poder De su magnificencia Y cuando miran Los hermanos de Israel Sus hermanos Lo miran a su hermano Al mesías Ven un varón poderoso Ya no ven un José Que le suplica Ve usted Ya no ven un José Llorando Ya no ven un José Atado Y esclavo No Ellos ven un José Un varón poderoso Que ellos ni idea Piensa que es de su hermano Aleluya Que sorpresa para Israel Ellos conocen un Jesús Que fue crucificado Insultado Vituperado Y que los gentiles Solo miran la cruz Pero aquí viene una Asenat Una novia gentil Que entiende como Juan Que hay una realidad Que debe tomar lugar El abrir del libro El abrir de los siete sedios Llora por eso Clama por eso Pide por eso Aleluya Y hay un anciano Que le dice El león ha vencido Y aparece el revelador De misterios Nuestro Zabat Panea para nosotros El mismo que va a revelarse Y va a decir Yo soy José En Génesis 45 Pero que para que tome lugar Por eso Juan Indispensable es Él no lo puede hacer solo Para que su reino Venga a escena Se requiere que ella Sea rechazada Por el pulano Se requiere que el adultero Ya no quiera adulterar Con ella Porque el que mira A una mujer Para codiciar Adultero con ella Pero ella la provoca Pues Pero habrá en el tiempo Del final Una iglesia Que el diablo No quiere saber nada Con ella Que el diablo No quiere ni acercarse Por ahí Aleluya ¿Acaso no dijo el profeta Que al final No habrá ni siquiera Un manufacturado En medio de ella? ¿Acaso no dijo Que regresaría Los días de Ananías Y Zafira? Aleluya ¿No dijo que regresaría Un pueblo con tal celo De Dios Que para ellos La vida cristiana No sería un dicho Sería una forma de vivir? Aleluya Eso es Es imposible Que Dios no cumpla Porque el dijo En los días de Joel Yo restauraré Y el no hace una promesa Que no pueda cumplir El tiene la capacidad Para hacerlo La seriedad Para hacerlo La verdad Para decirlo Y nunca Dios va a fallar A cumplir Lo que el ha prometido Que nosotros Tengamos la fe Para creerlo o no Eso depende de nosotros Pero de que Dios Va a cumplir su palabra Lo va a cumplir Y si nosotros Nos tiembla la mano Para creer Semejantes promesas De semejante gloria Alguien se va Va a ver Alguien osado Alguien intrépido Alguien no conformista Alguien con ambición En la esfera De la vida espiritual Con Dios Una relación Esa era Ruth Pudo haber mirado Cualquiera Pero la ambición De ella era El poderoso De Betlehem No puso su mirada En cualquiera hermano Por instrucción Por entendimiento Lo mismo nosotros Dios los llamó Para cualquier clase De vida cristiana Para repetir la realidad De los pentecostales O de los luteranos O de los huerleyanos Este es el día Donde Ruth dijo Quiero redención Y redención Solamente hay bajo Los siete sellos Entonces cuando el cordero Tomó el libro Su pueblo empezó a adorar Y alabar A gran voz Y dijo Al que es digno Al cordero A él pertenece La honra La gloria El poder Aleluya Nada para el diablo Porque él nos ha redimido Y nos ha traído A una realidad No de simples creyentes Pero una realidad De reis y sacerdotes Ese es Judá y Leví Esa es la realidad De Melquisedec El rey teofanía Por eso que en este día Viene un mensaje Para sacarnos De la esfera Del entendimiento humano A la esfera Del jalar De nuestra teofanía Aleluya El mundo a donde vamos El cuerpo a donde vamos Si esta casa De deshiciere Tenemos otro Que nos espera Y ese es el cuerpo Palabra Y eso es lo que inspira Porque aquí no funciona nada Si no hay una conexión Con el cielo Si usted saca hoy día Si usted hoy día Saca fuera de escena El mundo de satélites Este mundo se cae Saque usted hoy día La conexión del mundo Con el cielo Son los satélites Saque fuera de escena De los satélites Nada funciona Los aeropuertos Se terminan Todo es por satélite Hoy Su celular Usted tiene un celular aquí El hermano tiene ahí Si yo quiero llamarlo No va a la línea así Primero yo tengo que enviar Mi señal arriba Al satélite Y el satélite envía ahí Una comunicación En pirámide Aleluya Por eso en este día Dios viene a devolvernos eso Por eso no viene a jalarnos A simple religión A simple salvación Sino a redención Se da cuenta Se da cuenta Ve usted un encuentro Con el Mesías Que era Ve es un encuentro Con el revelador De secretos Azenad recibió Un revelador De misterio Recibió uno Que podía hacer Lo que nadie puede hacer Recibió uno Ve usted Oh hermano Que tenía autoridad Poder y dominio Cuando los hermanos De José fueron Que vieron ellos Con que tipo de Mesías Se encontraron Con un hermano derrotado Prisionero Y fueron a pagar Para sacarlo de la cárcel Los encontraron Con un derrotado Esos tiempos Habían terminado Donde el diablo Se ensañó del cristianismo Donde los mató Donde estaban en cuevas Jesús botado De las ciudades En las cuevas Exhibido a través De sus hijos En circos romanos Despedazados por leones Ve Crucificados en estacas Ese era cristianismo Ese era Cristo Y su pueblo Por dos mil años Ese era José Sufriendo Como esclavo Como prisionero Aleluya Pero aún le fue bien ahí Pero oh Un tiempo glorioso Tomó lugar Cuando un mensaje Viene del cielo Cuando se necesita entender Lo que va a pasar En este mundo Ve Y nadie lo puede entender Ahí aparece José Entonces Eso es lo que la novia recibe Ve En este día Un Jesucristo No solo que murió en la cruz Pero ahora viene Para ser coronado en gloria Ahora viene para recibir poder Y no importa Si Saúl no quiere darle el poder No importa Si sus soldados Saúl no quieren darle el poder Pero hay unos guerreros gentiles Que le darán el poder Hay unos guerreros gentiles Que le darán la honra Que le darán el respeto Que lo amarán lo suficiente Para que sus deseos De David Para ellos sea más Que su vida Aleluya Por eso que fueron al reino No porque eran dignos No porque eran Ni siquiera israelitas Eran gentiles Pero amaban a David De tal manera Que por su sed Querían dar su vida Por David Aleluya Eso revela la actitud Del creyente En este día Aleluya Entonces podemos mirar acá Podemos ver Como la palabra de Dios Declara estas cosas Ve Mientras la novia Viva una actitud Donde Piénselo Nosotros debemos ser sinceros Ve Todavía me persigue el diablo Todavía me molesta Todavía hay algo en mí Que le atrae Todavía le gusto Pero la Biblia dice Que Ruth no le gustaba nada Y no era fea Si Si no era virtuosa Y que quería Redención Ella Su deseo era eso Piénselo Ve De repente Por ahí un joven Y no tiene los recursos Ve Y le dice Vamos a pasear Si pero yo quiero Yo quiero Un carro del año Ahí quiero pasear contigo No, no Acá yo contrato un taxi No, no Yo quiero un carro privado Si pero no tengo Entonces no hay matrimonio contigo Es una Que exige Si En este caso Esta exige redención Oye mira Yo te puedo dar una atmósfera Pero yo quiero redención Mira yo te puedo hablar De la matemática De las cosas de este mundo Si pero yo quiero Los misterios De los siete sellos Y el no puede dar eso Mira esto Yo quiero una vida limpia Yo quiero regresar al principio Yo quiero compañerismo con Dios Y el dice Ya no puedo con esta Me pide lo que no tengo Entra vos tú en escena Aleluya Tan molesto el fulano Gloria al Señor Se da cuenta ¿Cómo es? ¿Qué tipo de mesías Van a recibir los judíos? Cuando los ve Nosotros los matamos ¿A qué hombre tan glorioso? Y van a llorar Y de ahí deciden Tan impresionados Y siquiera no lo dejan Por donde va Ellos se mueven Una unidad con el cordero Bajo la séptima trompeta ¿Se da cuenta? Por eso hermano ¿Qué es lo que usted va a ver? Un pueblo marchando Tan enamorado De la palabra de Dios Tan Sus deseos Oh hermano Un poder de transformación El profeta dijo Lo primero que Antes que nuestro cuerpo Se haya raptado Tiene que ser raptado A nuestra atmósfera Vivimos en una atmósfera Vivimos en una atmósfera Que cree en nosotros El deseo El sentir Y el anhelar Correcto Tiene que ser raptado Primero a nuestro gusto Se empieza a gustar Lo que a Dios le gusta Y lo que al diablo le gusta No queremos nada Saber de él Ve a alguien Le dice Hoy te invito a comer Ve y le lleva Tal vez la mejor comida Y dice Esto no me gusta Esto no vale para nada Pero para él es lo máximo Se dice ¿Cómo? ¿Qué hogar voy a tener Con esta? Que somos completamente opuestos ¿Se da cuenta? Mira te compré Este regalo para él es lo máximo Bótalo a la basura ¿Se da cuenta? Entonces ¿Qué es? Tiene que haber un menosprecio Primero Tiene que haber un rechazo Tiene que haber un entendimiento Que había en Abigail Estaba casada con el hombre errado Era mujer del hombre errado El que detestaba Al verdadero hombre Los dos hombres de Abigail David y Naval Los dos hombres de la novia Satanás y Jesucristo Pero ¿Qué es? La Biblia relata Que Naval No era la Abigail Se dio cuenta De usted Que había cometido Ese horror Abigail no está agradada Abigail no está Contenta con ese hombre Abigail no quiere ver A David Faltado el respeto No quiere ver A David deshonrado Y si Naval No falta el respeto Ella no va más Quedarse bajo la Jebatura de Naval Aleluya ¿Qué es? Cuando nosotros Nos entendemos Cuando esta naturaleza Humana Cuando es nuestros deseos Cuando nuestros anhelos Cuando nuestro sentir No quiere respetar A David Nosotros no estamos Decidimos no estar sujetos A este Naval Aleluya Decidimos ir Sobre esa autoridad De Naval Y llevar honra Y respeto Al real esposo Al real rey Al que realmente Le convenía A Abigail Fue por lucha Fue por decisión Y cuando vino Le dijo ¿Sabes qué? Estás muerto Porque David Decidimos matarte Y yo he ido Por él Y Nadal Se quedó Y Dios lo hirió Y lo liberó De la cabeza Errada Porque ella mostró Con hechos A quien amaba A quien respetaba Y lo que no quería Y nadie puede ser obligado A lo que no quiere Oh Ruth No pueden obligarte A solamente Un matrimonio común Ruth Quería matrimonio Pero por redención Aleluya Y cuando queremos Nosotros una vida cristiana Que el desea Para este día Redención El abrir de los siete sellos Oh hermano Azenat Recibió un revelador De secretos Un super rey Un super poderoso José Esa es la promesa La clase de líder La clase de creyente La clase de realidad Que recibirá el creyente En el tiempo del fin Somos llamados A hacer esa Azenat Aleluya Esa es la Biblia Esa es la promesa Entonces cuando nosotros Miramos estas cosas Podemos ver Dice mientras el adultero Codicia Adultero con ella Con ella No solo con ella Amén Nosotros en el mundo El mundo natural Piénselo Ahí no es la vida cristiana La vida cristiana Es en el mundo invisible Amén En el mundo de adentro Y usted Usted examine Usted puede captar La presencia del enemigo Usted puede ver Si vienen los sueños Puede ver si viene A su lado Puede ver si viene En la atmósfera Si viene Ah todavía Hay cosas que te gustan Ya vas a ver Voy a entrar más En compañerismo Con la palabra de Dios Aleluya ¿Quién lo llevó a Ruth De eso? Vos le dio el secreto Vos le dijo Júntate con mis criadas Júntate con mi pueblo Te acompañarismo con ellos Y Ruth fue a Noemí Le dijo Algo raro me ha dicho vos ¿Qué te ha dicho? Júntate con mis criadas Aleluya No te alejes de ellas Mira bien donde se mueven Mueves de tú ¿Ve? Entonces dice Le dijo Hija mí Haz lo que él te dice Lo mismo ¿Ve usted Que nosotros necesitamos? Compañarismo con el pueblo de Dios Compañarismo con Isaías Con Jeremías Con Elías Para Dios Ellos no están muertos Cuando el joven rico dijo Padre envía a Lázaro Que resucite No dijo Ahí tienen a Moisés y a Elías No tenían a Moisés Tenían lo que habían escrito Pero el mensajero Y su mensaje son uno Aleluya Júntese con Isaías Júntese con Jeremías Júntese con Elías Júntese con el hermano Branjan Aleluya Ese compañerismo Va a traer a usted Una nueva atmósfera Un nuevo deseo Un nuevo entendimiento Nuevos objetivos Nuevos propósitos Va a sacarnos Fuera de escena Toda la autoridad Toda la gloria Errada Que el enemigo Ha buscado Proponernos No es un futuro Correcto Aleluya Recuerde Es el misterio Del adulterio ¿Ve? Ese es el misterio ¿Por qué empezó A hacer adulterio? Porque la serpiente Oh, la encontró Atractiva Si, le empezó A gustar a ella Más que su propia Su propia pareja Porque cada animal Tenía su pareja Entonces empezó A no dejarlo Todos los días ¿Ve? A frecuentarlo A buscarlo A citarlo Hasta que terminó Ve usted en adulterio Entonces es lo mismo Pero aquí encontramos La Biblia Cuando los siete sellos Son abiertos Revela la actitud De la novia Porque ella quería eso Dijo tú pudiste Haber fijado en otros Nosotros también Puede usted vivir La vida cristiana Que usted quiera Pero Dios en su Biblia Declara Lo que él quiere ver Lo va a usted vivir Pero usted no va a ser obligada No fue obligada A eso Solo le dijo Le dijo Haz esto Y ella fue Y dijo a Noemí ¿Será que haga eso? Dijo haz lo que él dice Y ella decidió Noemí le dijo Haz esto Y ella dijo Haz lo que tú digas Encontramos a una No saliendo de ella La inspiración Sino siendo instruida Por eso La novia no produce La verdad La recibe De Dios La ama La obedece No tenemos El complejo Hermano Dios me ha estado Revelando ciertas cosas Anoche Ya estaba todo abierto Solo necesitamos La atmósfera Para que nuestros ojos Sean abiertos A lo que ya está abierto Aleluya Gloria al Señor Entonces Vemos esas cosas Como toma lugar Por eso que al mirar Aquí en la palabra De Dios Podemos ver Esta declaración Este veredicto Dijo Dios Yo restauraré Yo restauraré Una vez más Dijo la gloria De la iglesia La que tenía allá En el libro De los hechos Aleluya Yo restauraré Se da cuenta Cuando todavía Ellos no fueron Al libro De los hechos Jesús El diablo Dijo donde está Jesús Jesús le dijo Deja mi gente Si dijo A ellos No le interesaba Porque ellos Todavía no habían Entrado a la realidad De la iglesia A la realidad Del cristianismo La vida de Dios No estaba en ellos Pero cuando la vida De Dios estaba en ellos Ahora fue detrás de ellos Fue buscar Sacarlos fuera de escena Por dos mil años Se ha ensañado Cuanta sangre Ha sido derramada Para que nosotros Podamos tener El evangelio Aquí hoy En este día No es uno Que otro Solo registrados Nada más Son 68 millones No sé cuántos millones Hay de habitantes En México Pero más o menos 68 millones Más del doble De lo que hay en Perú De habitantes Eso solo está registrado Que mató Creyentes Que decidieron amar La Biblia O obedecer La vida cristiana Aparte Lo que no se registró Para que el evangelio Llegue a nosotros Cuán agradecidos Dijo el profeta Debiéramos estar De esas cosas Entonces al mirar Aquí En la Biblia La palabra de Dios De estas cosas Podemos mirar Ve Lo que toma lugar Esa realidad Observe Donde Donde Ruth Empezó a operar Cosas que el fulano Lo miró Y no quería saber Nada con ella Esa realidad Donde nosotros Podemos operar Donde el diablo Mira y el diablo No quiere saber Nada con usted Cómo Cómo entrar ahí Cómo lograrlo Quien no lo desea Quien no desea Que vos digas Oh yo voy a hacer Lo que tú digas Porque esa es la fase final Lo que tú digas Y la gente dice Oh Dios un día Va a decir lo que tú digas Pero a quien le dice eso Voy a hacer lo que digas A Ruth Que clase de mujer es Ruth Una mujer que El diablo en tipo allá Lo desestaba Vemos aquí Le dijo Dijo la tierra Tienes que redimirlo Si dijo Yo quiero redimirlo Pero el día que redimas Tienes que redimir con ella También a Ruth La amo a Vita Tienes que tener Sin miente con ella No dijo Me malogra Me hereda Por eso Bajo la séptima trompeta Y los reinos Pasan a ser de nuestro señor ¿Cuál era el señor De Ruth? Vos Bajo la séptima trompeta Todos los reinos Ve Bajan a ser de vos Pero para que sea de vos Tuvo que rechazarlo El fulano El último secreto Para que la trompeta Del jubileo Sea efectiva En el israelita Ve El esclavo Tenía que tener Cierta actitud Y rechazaba Las propuestas Del fulano Rechazaba La mujer Que venía Tal vez Falta un año Y este viene Me ofrece una mujer Y hace sus intenciones No era ingenuo Venía la mujer Y le lloraba Oh mira Te amo tanto Ya sé Quien te aconseja Venían los hijos Papá Ya sé Entonces dijo Si salió solo Si entró solo Pues va a salir solo Llorenle Hágale Porque él no podía Directo obligarle La ley No le permitía A Satanás Tampoco le permite La ley de Dios Obligarlo a usted Él no puede obligarlo Por eso profetico Cuando la gente dice Ay hermano El diablo me ha hecho Hacer esto Dijo usted Miente Cuando él abre los sellos El problema es de usted Que llegó a la ribera Del Jordán Y se acobardó Y se retrocedió Cuando usted empieza A caminar Hacia atrás Recién dijo El diablo Le abre los brazos Y le da la bienvenida Aleluya Porque hay leyes Vemos los tipos En la Biblia El fulano No podía obligar Para nada A Ruth Y vos Tampoco lo podía Obligar Fue entendimiento Fue sabiduría De Noemí Que empezó a venir A ella Por eso dijo Aprende de la higuera Que nosotros Miramos a la higuera Que viene a ellos Cuál es la obra De Dios con ellos Lo que viene Que se va a revelar A ellos El Mesías Que tipo de Mesías No solamente El que murió En la cruz Pero el revelador De misterios Va a abrir La Biblia Y va a mostrarle Todos los tipos De la Biblia Ellos dicen No queremos Nuevo Testamento Pues aquí está En su Antiguo Testamento Aquí está su José Obrando con un mundo gentil Por el rechazo de ustedes A ver a que De sus profetas O a cual de sus rabinos Aquel que van a recibir Aquel que Que les va a salvar La vida En el día de hambre Donde no hay opción Y les va a salvar La vida Quien era Primero tuvieron Que rechazarlo Tuvieron que botarlo Fuera Tuvieron que venderlo Y si están esperando Un Mesías Que les salve la vida Que les salve De sus enemigos Que les salve De todos sus ataques Que Mesías En la Biblia En la Biblia De ellos En Génesis Bajo el profeta de ellos El más grande profeta Moisés Está escrito Que su Salvador Primero tiene que ser Odiado Rechazado Menopreciado Por ellos El mismo va a volver A ellos A lo mismo que lo vendieron A lo mismo que lo rechazaron Y le va a decir Yo soy José Es el Mesías Que ellos reciben No reciben cualquier tipo De Mesías Cuando ellos están esperando Un Mesías Que bien aparezca Como directo Como Salvador No tienen Biblia Para eso El problema Es que sus rabinos Sus maestros Sus intelectuales Empezaron a darles La interpretación Y por años Y por siglos Israel se alimentó De la interpretación Y de la mente De sus sabios De sus rabinos Que les dieron La palabra de Dios Mezclara Una idea falsa Del Mesías Pero vuelvan a la Biblia Y van a ver La revelación De su verdadero Mesías Siempre estuvo En la Biblia Siempre estuvo En la palabra De Dios ahí Nada nuevo Va a venirles a ellos No le viene a Israel Algo diferente A lo que ya está escrito En la Biblia Porque el mismo mensaje Que vino a nosotros A ser protagonista De la Biblia Es el mismo Que va allá a Israel Ellos mismos Van a recibir El bautismo En el nombre de Jesucristo Todo lo que usted Y yo recibimos Bajo el séptimo sello Lo mismo reciben ellos Bajo su séptima trompeta Ellos no van a recibir Una religión Ellos ¿Qué es lo que toma Lugar en ellos? Amor al Cordero Amor a la palabra de Dios ¿Qué tomó lugar? Amor por vos El polano dijo No quiere saber nada Conmigo No me ama Que horrible verlo Solamente lo ve a vos Y me ve a mí No quiere ni Me da la espalda ¿Qué mujer quiero? No quiere esa mujer Él es orgulloso A él le duele El rechazo Él quiere venir Y dice Mira lo que te traje Uy gracias Así le haya traído Le haya traído Solo la envoltura Del caramelo Él quiere que usted Esté feliz ¿Sí? Gracias, gracias Que grandes cosas Me traes Así nos traigan Cositas temporales ¿Ve? Un poco de licor Un poco de cigarro Pequenas cosas Que nos hacen daño Pero hay que Gracias por esta vida Gracias por estas cosas Pero hay una que entiende No quiere esas cosas No quiero tus cosas falsas Hay una que empieza a anhelar Lo que vos ofrece Y vos ofrece Lo que los siete sellos Declaran En este día No es si usted Oh Dios lo va a hacer todo No Tiene que entrar a su corazón El entendimiento Luego el deseo El anhelo Muestre con hechos Lo que usted desea Abigail mostró con hechos Su amor por David Su respeto por David Aleluya Obras Expresan La clase de fe que tenemos Obras Son la fe expresada Hechos que hablan Y expresan Nuestro amor por Jesucristo No solamente Nuestra realidad De religioso Pero nuestro amor Por Jesucristo En este día Aleluya Entonces Cuando vimos esas cosas Nos damos cuenta Eh Como es que Como tomó lugar Allá estas cosas Como tomó lugar Su rechazo Y el diablo Piensa que va a tener Esta vez logro otra vez Cuando vino la palabra De Dios allá en carne Para matrimonio La palabra ungida Vino para matrimonio Él trabajó con las religiones Buscando que la palabra De Dios El Mesías Quede sin efecto Para ellos Y lo logró Él piensa que va a hacer Lo mismo en este día Y lo hace Y piensa que va a tener El mismo resultado Oh hermano Pero hay una cenada No se como Dios Ha tenido esa novia exacta Para Isaac Porque dijo Para José Porque dijo Le haré una ayuda Idónea No dijo Le haré una carga Le haré un problema Una ayuda En que le va a ayudar Ella En la restauración del reino Porque hay un fulano De promedio Pero ella Va a rechazar Toda la propuesta Del fulano Hasta que Él no puede Redimir el reino Le dijo Quiero el reino Pero no puede redimirlo Solo el reino Con ella tiene que ir Ruth ¿Por qué? Porque ella quiere redención Y Dios Se ha propuesto Traer redención La tierra va a tener redención Los 144 mil Van a tener redención ¿Qué busca usted? Solo salvación Aleluya Los que solo buscaban salvación Están en la gran tribulación En Apocalipsis capítulo 7 Pero la promesa Para la tierra Es redención Restauración A su estado original La promesa Para Israel Es redención 144 mil Redimidos De entre los hombres De entre la tierra ¿Qué buscamos nosotros? Entonces Ruth dijo Quiero redención ¿Qué dijeron en Apocalipsis 5? Redención Entonces ¿Cómo voy a entrar a esa realidad? ¿Por qué la palabra de Dios Quedó sin efecto? Leamos un poquito El tercer sello El tercer sello El tercer sello Observe Observe Si las iglesias se olvidaran De sus credos Si las iglesias se olvidaran De sus credos Yo pienso esto Yo siento eso Olvídese Entre tanto hermano A conocer el programa de Dios Si las iglesias se olvidaran De sus credos Y se olvidaran De sus dogmas Escucha esto Y únicamente tomaran La Biblia ¿Se da cuenta? Porque si a usted Viene el mensaje ¿Cuál es la evidencia? Usted vuelve a la Biblia Sin el mensaje Nadie podrá volver a la Biblia Pero si usted tiene el mensaje Y no ha vuelto a la Biblia No tiene el mensaje Como lo debería tener Porque el aspecto del mensaje Es regresar a la Biblia En la presencia Y el trabajo de Eliezer Era lograr enamorar una De uno de él Pero de Isaac El mensaje no es lograr Enamorarnos del mensaje Pero enamorarnos de la Biblia Si Esa es la realidad Entonces el profeta Viene el mensajero Dice si las iglesias Tomaran únicamente la Biblia Oh hermano Dice Y ellos abogaran Y suplicaran su promesa Que la Biblia declara Entonces Les sería efectiva La palabra de Dios Jesús dijo vosotros Por vuestras tradiciones Habéis invalidado La palabra de Dios Pues es lo mismo Hoy con la Eva espiritual La supuesta novia espiritual De hoy La iglesia Ella toma la palabra de Dios Pero no la acepta Que tremendo Si la tomamos Pero lo aceptamos Porque el mensaje Es para el profeta Y cuál es el propósito De los siete sellos Hacer de la Biblia Un libro nuevo Impresionante Ellos van a recibir Un nuevo Mesías El mismo Solo que en una realidad Diferente Entonces dice La palabra de Dios No la acepta La toma pero no la acepta En su lugar Acepta dogmas Por lo tanto La palabra no es efectiva Para ella Tiene la palabra de Dios Pero no es efectiva No produce resultados Se queda sin efecto ¿Por qué? Por cuanto ella trata De inyectar Su credo Con la palabra Y así no funciona Una de las cosas secretas Es poder Mirar la palabra de Dios Pero a la luz Desde el mensaje Porque solo el mensaje Va a darnos el real significado De lo que la Biblia es Porque el propósito Del mensaje Es traer a escena ¿Ve usted? El real significado De la Biblia Entonces dice De esa manera La Biblia Quiere sin efecto Leamos el párrafo 193 Del tercer sello Entonces el profeta dice ¿Qué pasa con ellos? Ellos no desean Oh hermano No desean Dice la palabra De Dios Su deseo ¿Se da cuenta El deseo de Ruth Por vos? Para nada deseaba A este fulano Pero ellos dicen No desean La palabra de Dios Por cuanto ella Esa novia Se quedó Con sus tradiciones Ella misma causó Que la palabra De Dios Puede ser sin efecto Se quedó No yo tengo Mi sinagoga Mi sacerdote Tengo el cordero Tengo la harina Tengo el becerro Se quedaron Con las tradiciones Se quedaron Con el sustituto Y rechazaron La palabra No tuvo efecto Porque solo ¿Ve? La única manera En que Dios Va a encontrarnos A nosotros Es por esa vía Por la realidad De la palabra de Dios Retrocedamos aquí En el mismo tercer sello Al párrafo 31 Se da cuenta Que el único culpable Dice para que la palabra De Dios Se quede sin efecto Somos nosotros mismos ¿Ve? Somos nosotros mismos Oh hermano No hay ningún mensaje De ningún predicador Que nos haya revelado La Biblia De tal manera Y el profeta decía El mismo decía ¿Ve? Una palabra mía Puede fallar ¿Ve? Pero una sola palabra De la Biblia Una sola Es más Como más de 100 mil Palabras mías Por eso Dios honró Por su actitud Hacia la palabra Del Señor Aleluya Aleluya Permítame leer Antes de leer El tercer sello Que vamos a leer El párrafo 31 Leer el poder de Dios Para transformar El mensaje El poder de Dios Para transformar El párrafo 77 El poder de Dios Para transformar El párrafo 77 Predica el 11 de septiembre El poder de Dios Para transformar Ahora Es duro decir esto Es muy duro Porque le estoy hablando A gente que se siente Que siente lo mismo Que yo Y la manera que he sido Que he sido Por muchos años Pero desde la apertura Escucha Pero desde la apertura De esos siete sellos Desde la apertura De esos siete sellos Y está en el año 65 Desde la apertura De esos siete sellos De los ángeles Allá en la montaña Esta Biblia Ha venido a ser Un libro nuevo Tal vez usted No se dijo No me entienda Tal vez me considere Pero hermano Desde la apertura De los siete sellos ¿Cuál es el objetivo De los siete sellos? Oh hermano Que la Biblia Llegue a ser Piénselo Cuando usted tiene Su carro nuevo Como es Si una mosca Se sentó por ahí Usted está limpiándolo Pero cuando ya tiene un año Ya mañana lo lavaré Pasado Pierde la expectativa Pero cuando es nuevo Oh hermano Que cuidado Que usted lo tiene Cuando la gente Considera la Biblia Si es el libro antiguo Le pierde la expectativa Pero los siete sellos Traen una nueva realidad Acerca de la Biblia Para el creyente Para el profeta Que es que Ahora siendo profeta Que más para nosotros Hermano Entonces dice Esta Biblia Desde la apertura De los siete sellos Ha venido a ser un libro nuevo Porque son las cosas Que han estado ocultas En la Biblia Las que han sido reveladas Tal como Dios Lo prometió En Apocalipsis 10 Y el dijo Que lo haría Y nosotros somos El pueblo privilegiado Que Dios ha escogido En la tierra Para que pudiéramos ver Y entender estas cosas Las cuales no son Una mitología No solamente No son De la mente Carnal de una persona Tratando de hacerlas No es mi mente Es la palabra de Dios Hecha manifiesta Probando que es la verdad Probado por ciencia Y por todo Aleluya Es la verdad de Dios Como lo dije antes En un mensaje Que Dios no necesita Que nadie lo interprete Su palabra Él es su propio intérprete Lo que Él dice Cumple Ahora Es para probar Lo que debe tomar lugar La Biblia para nosotros Hermano La obra de Dios final Será tan sencilla Tan simple Tal como era ya Porque Dios No nos va a traer La gente está esperando Que hoy un día Cuando veamos luces Cuando tengamos visiones Cuando veamos ángeles Cuando veamos muertos Levantar Piense Examine usted sinceramente Que es lo más grande Que Dios puede dar Que es lo más grande Que puede pasar En los días que vienen Para su vida Examinelo A la luz del mensaje Y usted va a ver Que no hay nada más grande Que la Biblia Entonces Leamos aquí el párrafo 31 Para mirar un poquito Como toma lugar esto La redención Nuestro encuentro con el Mesías Produce un tremendo resultado Dice aquí el párrafo 31 Del tercer sello Primero salió el anuncio ¿Quién puede venir Y tomar este libro de redención? Eso es Apocalipsis 5 ¿Quién puede tomar? ¿Quién es digno? Ahora piénselo Ve Seamos sinceros ¿Quién podía abrir Los siete sellos Que hoy usted lo tiene disponible? Seamos sinceros Eso no es cualquier cosa Dice que se buscó En todo el cielo Se buscó en toda la tierra Se buscó debajo de la tierra No había Nadie es quien sea digno Porque es el título De propiedad Dice cuando Adán Lo perdió a la tierra El título regresó a su dueño Porque el diablo No pagó el precio Y no se le puede entregar El título a alguien Que no paga el precio Por malos negocios Él por astucia Dijo yo lo tengo Aquí tengo los papeles Pero no son el título De propiedad Y eso solo le daba autoridad Por un periodo De seis mil años O seis días ¿Sí? Porque el séptimo Ya se acababa La esclavitud Entonces dice Porque el plan de redención Escucha estas cosas Desde Adán Y todo lo que Adán perdió Venía a restaurarse otra vez Ahora antes de que Adán caiga Nada estaba perdido Antes de que Adán caiga Las cosas estaban en orden Todo dice lo que este libro Viene a restaurar El plan de redención Del libro de Apocalipsis 5 Dice viene a restaurar Todo desde que Adán falló Desde ahí en adelante Todo va a ser regresado Que nosotros lo creamos Que nosotros nos deleite Que nosotros nos guste O no nos guste Dios ya decidió Ya lo escribió Ya hizo su plan Que Él no va a dejar Ninguna cosa Sin regresar al principio Todo lo que estaba allá En el orden que estaba En la forma que estaba Lo va a volver Y nos encontramos Que el hombre allá Antes de la caída Tenía comunión Y compañerismo Diario con Dios Él tenía control total De la creación La posición de la que Caio es muy grande Es como un hombre Como lo que le pasó a Israel En la segunda guerra mundial Desde 1930-32 Muchos israelitas Entendieron lo que se venía Cuando Hitler Entró al poder En el año 31-33 Entendieron lo que se venía Y empezaron a ir Sobre todo a Alemania A decirles salgan Salgan A los multimillonarios De Alemania A decirles colaboren Para tener un hogar En Israel Y salgan Y envíen sus hijos Les cerraron las puertas ¿Cómo vamos a dejar Este super reino? Eran dueños de universidades De los bancos De todas las grandes empresas Le cerraron la puerta A los judíos Mendigaban Tocándole la puerta Para que les salgan Viene una persecución A mí ¿Ves mis documentos? Mira ¿Qué dice? ¿Dice algo que soy judío? No dice Se cambiaron de nombre Ve Todo Mis hijos ¿Cómo voy a arruinar su futuro? Voy a ponerlos allá En el desierto Donde no hay nada ¿Cómo voy a arruinar Mi familia? Y les rogaron Y les suplicaron Cinco años Y resistieron Cuando en 1939 Estalló la guerra Y se rompió las leyes Se quebró las leyes Dijeron La ley me respalda Las leyes de humanas Usted no confíe Hoy son Mañana no sabemos Cómo serán Cambian Pero hay una ley Que no cambia Hay promesas Que no cambian Y esa es la palabra De Dios Y cuando estalló la guerra Oh hermano ¿Qué les pasó a ellos? Piénselo Los dueños de los bancos Llegaron en la noche La gestapo Salgan No que para que Salgan rapidito Atados y todo Sin nada Multimillonarios Con sirvientas Con todo Al otro día En una prisión Sin sirvientas Sin agua Sin cama Sin comodidad Sin aire acondicionado Sin calefacción Sin carro Sin alarmas Para las cocheras Para todo eso De la noche a la mañana Se quedaron en la nada Las mismas personas Pasaron bruscamente De una condición De multimillonarios A los más pobres De la tierra De hambre Acostumbrados Oh ya hace esto Policía Ven acá Va su golpe Nunca estaban acostumbrados A eso ¿Qué te has creído? Ah muerto Oh hermano Una realidad Que nunca lo esperaban Nunca estaban acostumbrados Fue terrible Unos rápidos Se volvieron locos No pudieron soportar Acostumbrados A las más grandes comodidades De la noche a la mañana Los perdieron todos Y todo el dinero de ellos Que debieran haberlo usado Para ayudar a Israel A hacer nación Ahora estaba en las manos De sus enemigos Ahora ese dinero El enemigo lo iba a usar Para matarles a ellos Poco a poco Poco a poco Para masacrarlos En esa hora Se movieron los judíos Que años atrás Y les lloraban Por favor lleva a mi hijo Le decían Hace escapar mis hijos Tengo 10 Tengo 5 Solo decían Tenemos cupo para uno Por favor lleva Lleva uno más Lleva esto 5 años Les lloramos Les lloramos A la puerta de sus casas Nos tiraban la puerta afuera Muchas veces lloviendo Nos dejaban afuera Les lloramos Que nos dejen Que nos envíen sus hijos Que nos envíen su dinero Y no quisieron Hoy día si llévalo Hoy día no hay cupo Demen nada más uno Escojan cual de ustedes Quiere que sobreviva De su familia Y trabajaremos Nos jugaremos Tenemos la vida Frente a esos alemanes Para salvarle la vida A uno de sus hijos Pero tengo 5 Tengo esto Era terrible Que era eso Eran los 200 millones De demonios Ruth vio La desgracia Que vino Noemí Sabía por lo que había Pasado Noemí La novia sabe Por eso que Dios Reveló el quinto sello Para nosotros Cuando los 7 sellos Solo tienen que ver Con la novia Y las trompetas Con Israel Dios nos puso El quinto sello Y es todo La masacre de Israel Para nosotros Se da cuenta De la noche a la mañana Todo cambió Cuando el hombre Tenía gloria con Dios Ese es lo mismo Que pasó allá En el Edén Compañerismo Poder Autoridad León muévete para allá Y todo por el estilo Él podía decir al viento El viento un poquito Sopla más acá Más acá Ponte un milímetro Más allá 100 metros para allá Ellos controlaban todo Todo Cuando tomó lugar La caída De la noche a la mañana Se encontraron Como hoy estamos Que ya nos hemos acostumbrado Ya nos hemos adaptado A este mundo caído Ya nos hemos adaptado A sobrevivir A que cada día morimos Nos enfermamos Cada día Oh nuestros ojos ya no ven No te preocupes Acá te doy lentes ¿Ve? Y esto Y los dientes se caen No te preocupes Acá te ponemos algo sustituto ¿Si? Ya nos hemos acostumbrado A eso Las arrugas vienen No hay problema Aquí te hago una operación Si todo eso es un engaño Un calmante Y ya nos hemos acostumbrado Que eso es normal Pero de donde caímos Es otro mundo Es otra realidad Y para ir allá Tiene que ser nuestro anhelo Tiene que ser sinceramente Nuestro deseo Tiene que ser realmente Aquello por lo cual lloramos Lloraba No por enfermedad No por nada Juan Lloraba Por el título de propiedad Por el abrir De los siete sellos Por el plan de redención Eso trajo a escena Al único Al único Que podía hacerlo Aleluya Al único que podía lograrlo Al Redentor El Mesías No hay otra promesa Para Israel Israel no espera a otros Saben su salida Solo es el Mesías Pero que pasa Un encuentro con él Con que clase de realidad Vamos a encontrarnos Un encuentro con vos Cambió su realidad De Ruth Su encuentro Primero Ruth Se encontró con el principal Segador El principal segador Lo introdujo al campo de vos El principal segador De todos Porque Dios tenía segadores Por todas las edades Muchos en esta edad final Pero el principal de todos El séptimo ángel Y con ese principal segador Se encontró Ruth Con el jefe De los segadores Y lo introdujo al campo de vos Lo siguiente fue El encuentro con vos Ella se encontró Con el Mesías En tipo Y ella no estaba Mirando un hombre derrotado Un hombre débil Un hombre poderoso El gran vos Vos Entonces ella empezó A tener entendimiento Que Dios Que Dios tenía un plan Con ella Que había un plan Las leyes de redención Le daban una opción A ella No con cualquier israelita Ella admiraba al pueblo de Israel Porque sabía Dios Tiene un pacto Y ese es el pueblo de Dios Y cuando ella siguió a Noemí Ella empezó a entender El plan Puedes entrar al plan de Dios Pero no para ser cualquier mujer Ni para cualquier hombre Para el más grande Para el más poderoso De Betlein La casa del pan de Dios Porque de Betlein Él era el tipo Un día de Betlein Y Betlein mismo Iban a ser El real vos El real vos Para una real boda Ruth allá Oh que tremendo Como cambió la vida de Ruth Eso solo es un tipo Como va a cambiar la suya Porque la real Ruth Usted es llamado A ser la real Ruth Entonces ve usted Que cayó Todo cayó Desde Adán Antes de Adán No había nada perdido Pero después de Adán Toda la tierra se perdió Todo cambió Los árboles tuvieron espinas El león Y todas las fieras Cambiaron su actitud Ellos están contentos La Biblia declara Pablo entiende Como profeta Dijo La creación entera Clama Por la manifestación De los hijos de Dios Manifestación En que condición Como Ruth Donde el pulano No quiera saber nada Con ella Toda la creación Gime y espera Y anhela La manifestación Porque la creación Ha caído Pero al caer el dueño Al caer el amo El administrador Cayó todo lo que él tenía Ha sido sujeto A esclavitud Pero anhelan Claman Y desean la manifestación De los hijos de Dios Por eso cuando un hijo de Dios Recibe redención Como es Como Eliseo Bajo su mensajero Recibió instrucción Luego sabía Que pedir No dijo No me basta La porción tuya Quiero la doble porción Dijo el profeta Que pidió Resurrección física Y resurrección espiritual Aleluya Poder de rapto Eso es lo que pidió Eliseo Quiero fe de rapto Poder de rapto Para caminar en esta tierra Fe de rapto No solo va a venir Para irse allá Aquí caminamos Con fe de rapto Nuestro pensamiento Siendo raptado A lo celestial Nuestros anhelos Siendo raptados A lo celestial Nuestros deseos Siendo raptados A lo celestial Nuestro gusto Siendo raptado A lo celestial Nuestro lenguaje Siendo raptado A lo celestial Transformación Viviendo de adentro Hasta afuera Termina afuera Pero empieza adentro Aleluya Esa es la transformación Cuando Dios vino Vivificó su lenguaje Y todos sabían Ese no es el lenguaje De Pedro Ese no es el lenguaje De Esteban Que paso con ellos Si son del vulgo Sabían que han estado Con Jesús Fueron raptados A otra esfera A otro nivel De un lenguaje De pescadores A un lenguaje De embajadores Del cielo Aleluya De un lenguaje De simples israelitas Y discípulos De pariseos Y saduceos A un lenguaje De embajadores Del cielo Este discípulo De pariseos Se paró y dijo Fue al tercer cielo Recibió instrucción Que el hombre No lo puede asimilar Porque no es la hora Y así es que ahora Vamos a dar el evangelio En parte Y era glorioso Trajo a escena El nuevo testamento Pero un día dijo Vendrá lo perfecto Y lo que es en parte Dejará de ser Esta es la hora De lo perfecto Donde la plenitud De Dios Ha sido manifestada Aleluya Toda la creación Se perdió con Adán Todo cayó Cruzó el abismo Y de manera Cruzó de tal manera Donde nadie podía regresar Y no hay otra manera De regresar No hay forma de salir No hay forma de regresar Porque de por medio Hay uno Que se aprovecha De las leyes Como allá Ve Dale una mujer Tratarlo con afectos Con mucha delicadeza ¿Para qué? Para que diga Amo mi amo No salgo libre Entonces la marca De la bestia Por eso que en este día Viene la marca De la bestia Aleluya No había forma De regresar Cuando Juan Vio eso Dice el párrafo 33 Juan se hizo Esta pregunta Juan el revelador El profeta Juan Estaba en la visión Lo vio Y no había Ningún hombre En el cielo Ningún hombre En la tierra Ningún hombre Debajo de la tierra Nadie que fuera digno De mirar el libro Oh hermano Cuando el vio Cuando el vio Otro mundo Pero no había posibilidad El mundo de Dios El mundo de los redimidos El mundo de redención Miró el título De propiedad Miró No había forma De cruzar allá No hay nadie Que lo haga No hay nadie Quien pueda Llevarnos allá Al otro lado No hay nadie Quien pueda regresarnos A nuestra condición Lloró No había bastado La muerte en la cruz No había bastado Que vendan a José Él tenía que salir A una esfera gloriosa A revelador de misterios Para mostrar La clase de don Que él tiene Dios le mostró Un día Todos se inclinarán A ti Pero hubo un proceso Un día El trono de David Será restablecido Ese es el milenio Pero hay un proceso El Mesías Ha pasado situaciones Adversas Todos estos dos mil años Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Él y su pueblo Se identificaron Cuando los cristianos Genuinos estaban En el circo romano Ahí estaba él Cuando los cristianos Genuinos crucificados En estacas romanas Ahí estaba él Ahí estaba José Prisionero Torturado Pero un día salió A la gloria Cuando a revelar Los misterios Es la hora De la gloria De Jesucristo Es la hora Donde no Cuando nosotros buscamos Un Jesucristo Que da tristeza Que da pena No, no, no Es la hora De un Jesucristo En gloria Cuando nos llevó Al monte De la transfiguración Y uno de ellos Era Juan El que vio esa gloria Esa era la gloria De su venida Que vio a Jesús Oh hermano Un Jesús glorificado Una voz que dijo A él oíd No Moisés No Elías Pero a él oíd Hacemos en ramada Señor Profe dijo Hacemos más religiones Una para mí Otra para Pedro No, no, no Solo es la hora De oír una sola voz Ellos vieron La antesala De su segunda venida Aleluya Ellos vieron Elías Poder de rapto Moisés Poder de resurrección Todo Ve usted Eso bajo la administración De Jesucristo Todo eso vieron En el monte De la transfiguración Entonces Es la hora De que clase de Jesús Estamos siguiendo De que clase de líder De que clase de propuesta Ah hermano Permítame regresar aquí Al mensaje La base fundamental De la fe Aleluya Párrafo 11 El hombre era un Dios Secundario Sobre la tierra Con el poder De controlar Todos los elementos Así fue Adán Así fue Adán A él fueron dados Estos grandes Poderes Pero falló En el poder Que le fue dado Para sí mismo Adán Podía hablarle De los vientos Y se detenían A los árboles O a los animales Y le obedecían Le hablaba A las aguas O a lo que fuera Y todo Le obedecía Así fue Originalmente Así fue Originalmente El hombre Dios le dio Poder Sobre todo Lo que había En la tierra Pero la Por la caída Después De perder Su relación Y amistad Con el padre Él pierde Ese poder Y se le vuelve Y él Y él Cuando pierde Ese poder Algo toma Lugar en él Y él se vuelve Inconsciente De ese hecho El hombre Se volvió Inconsciente Del poder Y la gloria En la cual Dios lo colocó De la realidad En la que Dios Lo colocó Él se vuelve Inconsciente De esas cosas Y esa es la condición En la que estamos Porque la caída Y se tomó lugar La relación Y la amistad Y el amor Con el padre Se perdió Entonces Él se vuelve Inconsciente A ese hecho Todos los canales De conexión Con Dios Con conexión Con el poder Conexión Con el mundo De Dios Todos los canales Se bloquearon Y ya no pudo Comunicarse Con Dios Como Sansón Cuando cortó Ese canal ¿Dónde está la fuerza? Ya no estaba El mismo hombre Los mismos brazos Los mismos músculos Pero ya no estaba Ese poder Porque el poder No estaba En él venía Era conectado Era canalizado Aleluya ¿Se da cuenta Que no hay ningún poder En los alambres De corriente eléctrica? Salvo que estén Conectados A la fuente Amén Usted puede coger Doblarlo Pero cuando está Conectado a la fuente De poder eléctrico Lo coge Sobre todo Si es alto voltaje ¿No es cierto? Entonces el profeta Dice que es El hombre fue diseñado Estaba aquí en la tierra Empieza a dar los datos Aquí cuando Dios Creó Adán Hay un mundo No el visible Pero el invisible Porque antes que el hombre Sea visible Era el hombre invisible Y ese hombre invisible Usted Está solamente Fue puesto Bajo una cubierta Pero toda la realidad Estaba dentro de él Es como un carro Usted solo mira afuera Oh que bonito Pero adentro Hay todo un sistema Porque tiene que estar Todo conectado El uno con el otro Para funcionar Así era en el principio Pero cuando vino la caída Todo eso se desbloqueó Y solamente llegó a ser un vehículo Que no funciona Ya no funciona Ya no funciona En la esfera de la realidad Para la que fue colocado Ahora le tiene miedo A una rana Le tiene miedo A una serpiente Ahora huye de todo Así no eres En el principio Aleluya Vamos a regresar Pero hay un proceso Para poner en funcionamiento Primero ve usted Usted no está preocupado Hoy quiero que estén bien Las autopistas Y todo por ahí Para llevar mi carro No De nada vale Que todo esté bien Allá afuera Si su carro no funciona Si su mecanismo Todo no está activado Entonces que es Tenemos que entrar Al taller del diseñador Porque el malo Lo ha desbloqueado Lo ha desconectado No funciona Como este Que está mecánico Que estaba arreglando el carro Y no funcionaba Por ningún lado Y hizo de todo Y no funcionaba Y se cansó Que hago Hasta que uno Lo estaba observando Y como vio Que ya se rindió Dijo disculpe señor ¿Podría darle consejo? Bueno Bien vestido Todo por el estilo Le dice Bueno si A ver Mira ese cable de ya Muévalo acá Y le calla Nada más Soy el mecánico Me viene a dar Un simple consejo Bueno bueno Dijo Ya intenté de todo No pierdo nada Todo de mala gana Ya Que más Ahora vaya y pruebe No vaya No que eso no más Cuando Él estaba Mucho tiempo Y no pudo Y era Buen mecánico Cuando funcionó Salió rápido Del carro Asustado ¿Quién es usted? ¿Me cuenta? ¿Quién es usted? Porque Este es algo más Dice Yo soy El diseñador De ese carro Yo lo diseñé Yo sé Cómo funciona Yo sé Cómo opera Y la Biblia Empieza a mostrar Que Dios le diseñó A usted Hay uno Que le diseñó Usted ya lo intentó Fuimos al mundo Pentecostal Hermano Tienes que llorar Tienes que ayunar Tienes que hacer vigilia Tienes que caminar Les decían Algunos Tienes que hacer penitencias Tienes que castigarte Flagelarte Hicieron todo Y no funcionó Pero hay uno Que diseñó El diseñador Él sabe Cómo poner en operación Nuestra realidad Entonces el profeta Dice Él nos diseñó Y cuando diseñó Al hombre Hay una realidad En usted En usted No en otros En usted Pero en él Esfera del cuerpo Ahí usted puede analizar No hay nada más Que riñones Hígado Lo que sea Esa psicografía No haya nada Pero si usted Entra A la palabra de Dios ¿De dónde aprendieron Los médicos Su instrucción De libros De otros médicos Pero cuando usted Entra al libro Del real médico Del real mecánico Entra a ese compañerismo Ahí donde usted Lo va a encontrar a él Oye Ustedes se paran en una esquina A ver Ni un mecánico Pasa por acá No Averigüe Dónde es el taller Del mecánico Y vaya ahí Tengo mal mi carro Y ni un mecánico Viene a arreglarlo Vaya Él tiene un taller Búsquelo ahí Me paro en la esquina Ni un médico Pasa por acá Vaya al hospital Ahí lo encuentra Vaya a su consultorio Dios Usted va a la iglesia No lo haya Vaya Tantos ritos religiosos No lo haya Vaya a su oficina La palabra de Dios Ahí Él siempre se encuentra Ahí usted Nunca va a dejar De encontrarlo Y a cualquier hora Siempre lo va a encontrar A él en su palabra Siempre Por eso cuando se encontraron Siempre era en el agua El agua es la palabra de Dios Ahora Dice El hombre fue diseñado ¿Qué pasó con el hombre Después que cayó? Los canales de conexión Con el cielo No se han destruido Los canales de la conexión Con la inmortalidad No se han destruido Se han bloqueado Todo está ahí Por eso es Que de tiempo en tiempo Dios allá va a uno Ambicioso en su realidad De cambio Como Elías Y volvió esos canales A limpiarse Y pudo caminar En ese mundo A través que caminó Adán En ese mundo Donde el Jordán Tenía que obedecer Aleluya En ese mundo Donde fuego del cielo Podía venir En ese mundo Donde podía recibir Alimento del cielo Y con fuerza Para caminar 40 días 40 noches Ni sueño Él pudo caminar Porque los canales No se han destruido Están ahí Solo bloqueados Y ese bloqueo Nos hace inconscientes A lo que realmente Somos No somos Lo que pensamos Lo que nos dicen aquí La Biblia es el único Que va a devolverle Su identidad Por eso los diseños Fueron devueltos Para que otra vez Usted Su interés De donde sacó El profeta El primer sello De la Biblia De donde sacó El segundo De la Biblia De donde sacó Cada sermón Que el profeta Predicó De aquí De la Biblia Aleluya Que es Cuando nosotros Miramos estas cosas Dice Y sus canales Se bloquearon Y el hombre Es inconsciente Y ya no puede Comunicarse con Dios Grita Salta No puede Porque no hay Hay una sola forma Como va a venir A escena Ahora dice el profeta Párrafo 12 Cristo nos ha restaurado A lo que Adán Fue en Dios En su decisión Es restaurar Por eso que Dios No puede orar con muchos ¿Por qué? Porque muchos Queremos Usted si yo Quiero cambiar mi vida ¿A qué nivel quiere? Yo solamente quisiera Ir a la iglesia Y a dejar de tomar De fumar Bueno Eso le puede ayudar A la iglesia Pero el plan De Dios Dice yo quiero Restaurarte a ti Pero al nivel Donde Adán cayó El plan de Dios Para nosotros En este día Bajo los 6 No es simple Cuando usted Quiere algo diferente Bueno Un don Donde puede ayudar ¿Ve? Pero ¿Quieres tratar conmigo? Mi decisión Él no puede variar Dijo el profeta Usted no puede hacer A Dios obrar A favor de usted Contrario a su palabra O a tratar de arreglar De arreglar su plan A favor de usted No puede Debemos nosotros Entender que nosotros Debemos alinearnos Con el plan de él Y cuando miramos La palabra de Dios Dice la restauración No salvación Pero restauración Es la oferta A nosotros Es a donde Adán Estaba antes de caer Es a donde Estaba activado Todas esas líneas De comunicación Con el cielo Se da cuenta Que usted puede poner El puede poner Antes tenía que Tener un poco De combustible Para que lo sea Lo que sea Para tener su luz En su casa ¿Ve? Pero hoy día no Porque usted puede Usted puede tener Presionar un botón Y tiene luz Lo apaga Y todo por el estilo Y ya no es ese tipo De combustible Porque hay una forma Más alta de tener luz Antes en los días De los pentecostales De los días De los luteranos ¿Si? La inspiración venía Y luego se les iba ¿Ve? Y ellos empezaban A volar otras cosas Que no como Lutero Dijo los judíos Merecen morir Porque son el anticristo Un mensajero Porque era una luz Ve usted En otro nivel Pero hoy día Las cosas muestran ¿Ve? En esos días Si usted quería lavar La ropa No dependía De la linterna La lavandería Tiene que ir al río Si usted quería cocinar Tampoco dependía Ve usted De la luz En la lámpara Tenía que poner su leña O carbón Lo que sea Pero se da cuenta El día en el que vivimos Todo se ha vuelto Dependiente de la luz Quiere lavar No puede Si no hay luz Correcto Quiere cocinar Quiere Quiere cargar su teléfono No Si no hay luz Si la luz Está en la casa Todo lo demás Funciona Si a su computadora Si a ve usted Su celular Sea la lavandería Sea la cocina El refrigerador El congelador Todo funciona Si hay luz En la casa Porque hay una Planta de energía En otro lado Que no lo vemos Pero a través De cables De conexión Diseñadores Empezaron a diseñar Las casas En este día Con canales Por los cuales Va a llegar A la casa Lo que usted Necesita Para esta hora Para cambiar Del mundo De lavar en el río Del mundo De cocinar a leña Del mundo Ve usted De los alimentos Que se malograban A todas las cosas A todas las ventajas Que hay Secadoras Lavadoras Todo por el estilo No se preocupa Si no hay sol Tiene su secador Ahí está O hace frío Calefacción Hace calor A aire acondicionado Todo Siempre y cuando Haya luz Hoy día Todo depende De la luz Porque eso Es en lo natural Eso es solo Para revelar Que ahora Hemos vuelto A la realidad Donde todo Otra vez Depende de la luz Lámpara Mis pies Es tu palabra El hombre De mi camino Si a esa casa Ve usted Pero se da cuenta Que la luz No puede llegar Ve usted Vamos a enviarla No Tiene que esa casa Tener la instalación El constructor El diseñador Hoy día entiende Que en esa casa Debe llegar A ciertos canales Por los cuales Ciertos conductores Por los cuales Debe llegar la luz Por los cuales Debe llegar el agua Por los cuales Debe llegar el gas Por los canales De desagüe No tiene que salir Y botar El agua sucia Allá afuera Todo tiene una casa Diseñada con ciertos Canales Para las necesidades De cada persona Aleluya Eso solamente Habla de la forma El hombre Cada vez Hoy se está acercando Ve usted A entender Y a captar Y a vivir En la atmósfera Del creador El diseñador Le daban dinero Millones No El quería ver Esa real unidad Y cuando no lo veía Se deprimió tanto Dijo que mejor me voy Era alguien diferente Entonces Dios le mostró Le dijo Tu mensaje Si va a tener efecto Aleluya Va a regresar Al hombre A su condición Original Va a desbloquear Observe un día La tierra estaba Desconectada De la vida Desconectada De la luz Génesis 1 Un día las tinieblas Y la muerte Reinaban Pero lo primero Que se estableció Para transformar La condición De ese mundo En Génesis 1 Fue Dios Dijo sea la luz Aleluya El entendimiento La revelación De los siete sellos La mente de Cristo Aleluya Es la necesidad Nuestra Eso va a traer A la escena Sea la luz Entonces Empezó el resto El primer ataque Del enemigo Es lograr romper Ese amor Hacia la palabra De Dios Es su ataque clave Pero el ataque De Dios Es sea la luz Así empieza Su obra de restauración El ataque clave De Dios Poner la luz En esa casa Si ponemos luz En esa casa Todas las demás Cosas funcionan Aleluya Saque la luz De esa casa Esa casa se vuelve A la edad De antes Tiene que ir A buscar agua En otro sitio Piénselo El río Puede ser puesto En su casa La fuente grande Puede ser Y puede llegar A su casa Siempre y cuando Ve usted Este conectada A esa luz La fuente de energía Puede llegar A su casa Siempre y cuando Tenga la conexión Entonces la Biblia Muestra que nosotros Nuestra relación Con Dios Nunca la recibiremos Si no hay Esas conexiones Y había Y el hombre Fue creado Con esa conexión Con Dios De ahí cayó De esa realidad Gloriosa Se da cuenta Una casa Le cortaron la luz Se da cuenta Ahora la persona Usted Su vida cambia Ahora va a buscar Tal vez al vecino Va con su balde O algo Para que le regalen Agua O comprar agua Se da cuenta Ahora ya no La lavadora Ahora tiene que estar ahí Lavando su ropa Aparte Cocinando Y ya no puede Cargar su celular Su computadora No hay internet No hay celular No hay teléfono No hay nada La condición En esa casa Es difícil Si hace calor No hay aire acondicionado No funciona Ni el ventilador Si hace frío No hay calefactor No hay nada Ni siquiera Ve No serve Y si viene la noche Hay que estar otra vez Buscando otro tipo De combustible A lo antiguo Si se da cuenta La desgracia Cuando la luz Se ausenta De una casa Es solo para revelar Porque Dios permite Que la ciencia avance Para mostrar La realidad En la que nosotros Vamos a vivir Entonces el hombre Se buzo Inconsciente a eso Ahora Cristo Nos ha restaurado De nuevo A lo que fue Adán En Dios Esa es la propuesta De Dios Y recuerde Humanamente Usted nunca va a provocarse Si yo quiero Yo quiero redención Usted puede decirlo Pero Dios Al oírlo Él sabe Si usted lo dice Seriamente o no Usted puede decir Que lo desea Pero a quien Debe oírlo Y saber si realmente Usted es sincero Es Dios Y usted debe entender Que debe llegar A esa realidad Donde si lo desea Donde si lo anhela Donde no está contento En esta forma de vida Y para que Regrese a esa realidad Ruth Júntate con mis criadas Hijo Júntate con los que son Mi pueblo Júntate con aquellos Que realmente Caminaron conmigo Y Dios dio testimonio Que ellos son De su pueblo Aleluya Entonces Dice Regresar Significa traerte Regreso a su estado Original nuevamente Eso es restauración Adán No tenía que andar Enfermo ni morir Antes él tenía Antes él no tenía Preocupaciones Ni pesares Ni temores Él iba a los brazos Del padre Como un niño Todo era de él Y tenía lo que pedía Todas las cosas Le obedecían Porque él era el hijo De Dios Heredero de todo Y si no era la condición En la que él vivía Cómo podemos estar contentos Cuando sabemos No tenemos compañerismo Con Dios Y cuando usted capta Tenemos compañerismo Con espíritus Y usted sabe La atmósfera que traen Y sabe que no es la de Dios Sabe los pensamientos Que le vienen Contento con eso Sabe las ideas Que le vienen Sabe los deseos Que le vienen Eso es compañerismo Con demonios Compañerismo con demonios Traen esos deseos Esas codicias Esos deseos de la carne Esos deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida Pero antes no era así Había compañerismo con Dios Donde sus deseos Eran elevados A lo celestial Sus anhelos Sus pensamientos Su mundo invisible En esta hora Es aquello De que le debe preocupar Le debe interesar Plan de redención Es aquello Que no se le va a imponer No se le va a obligar Usted tiene que anhelarlo Como Ruth Dijo Yo quiero redención ¿Qué quieres? Redención Aleluya Que compañerismo Que amistad Él podía como un niño Dice recostarse En los brazos del padre Cada día Dios mismo anhelaba Voy a acompañar Con mis hijos Cada día Dios venía a darle Las buenas noches De ese día Cada atardecer Dios descendía Y cuando leemos Que eso era nuestra realidad Que eso era nuestro origen Cómo podemos estar satisfechos Fuera de eso Digo el profeta Mira una persona Que hay un hoyo Tal vez de 50 metros Y cayó Pero él dijo Antes ha vivido Otra vez 30 años afuera Él sabe lo que es Estar fuera de ese hoyo Él va a estar desesperado Pero cuando nació ahí No le hace nada Pero como él Cuando él estuvo Un tiempo arriba Y cayó Él está desesperado Cualquier ayuda Que le venga Él va a buscar Aprovecharlo Aleluya Pero dijo Estamos tan acostumbrados Como la novia hebrea Cuando vino la ayuda Para llevarlo a redención Se lo rechazó Se quedó con sus costumbres Con las tradiciones Y la palabra de Dios No tuvo efecto en ella Cuando nosotros Empezamos a mirar La realidad No hemos estado ahí Pero empiezan a decirnos En el hoyo ¿Sabes qué? Hay un mundo más grande De este hoyo Tal vez en el hoyo Usted ya hizo su pequeña cueva Tal vez ya trabajó Hice un asiento ahí Tal vez se diseñó Todo en el hoyo Hice una forma de vivir Pero viene alguien Le dice Viene otro de otro mundo Alguien que podía Tener conexión Con el mundo de arriba Y usted sabe Que sube y baja Aleluya Ese era un profeta Que podía tener conexión Con el mundo de Dios Y con el mundo de esta tierra Y empezó a decirnos Lo que es el mundo de allá Empezó a decirnos Hay un mundo Donde no hay muerte Hay un mundo Donde no hay vejez Hay un mundo Donde la muerte No lo detiene Yo fui allá Mi hija que había muerto Allá no era una bebé Allá era una joven Mi esposa que había muerto Allá la muerte Hay un mundo allá Fue y volvió Amén Que era Que si Mira allá hay árboles Allá hay luz Allá todo es claro Allá puedes correr Allá puedes espaciarte Allá no tienes obstáculos Allá no hay límite Aleluya Eso empieza a despertar Un interés Una expectativa Porque es su interés Hoy por los carros Antes El interés La mayoría de la gente Iba a los mercados Su interés era Comprarse el mejor caballo Su interés era Buscando el mejor burro Para su carga ¿Por qué? Porque eran conscientes Que si tenían necesidad De cargar algo Era el burro Lo máximo que había O la mula Si tenían necesidad De pasear Lo máximo Era el caballo Entonces la gente Esas eran sus ambiciones Un día cuando yo tenga dinero Va a comprar mi caballo Un día cuando yo Cargando su carga Pero un día Ya no voy a cargar Tendré mi burro Esas eran sus ambiciones Se dan cuenta Pero cuando la propaganda Vino Y empiezan a decirle a usted Hay una nueva forma De cargar carga Entonces usted dice Un día voy a comprar Mi camioneta Un día Hay mejor forma de pasear Un día voy a comprar Mi auto Sus ambiciones cambian Porque es consciente De que hay una nueva realidad Que ha tomado lugar Aleluya Es lo mismo En la palabra de Dios El Espíritu Santo Envolviéndose en una atmósfera Para darnos información Que en este día En el mundo de Dios En el mundo del alma Para el pueblo de Dios Ha tomado lugar Nueva realidad Entonces usted empieza a decir Un día de esto Yo voy a conseguir eso Yo voy a conseguir esto Yo voy a conseguir fe Voy a conseguir virtud Voy a conseguir ciencia Voy a conseguir templanza Voy a llegar amor divino Porque está disponible Aquí dice No tengo dinero Voy a comprar carro No te preocupes Te damos un préstamo Solo con una inicial Le dan facilidades Para poder disfrutar Lo que esta ciencia ha traído Dios Ha dado más facilidades Que esa Para darnos oportunidad De disfrutar Lo que Dios ha traído A escena Aleluya Hay una realidad Viene el mensajero A darnos esa información Todo ello Está en la palabra de Dios Y Ruth entendió eso Hay una nueva realidad Ella pensaba Y decidió Que su mundo iba a ser Nada más ir a trabajar Mirar las leyes De los pobres Y la ley del pobre Y la ley del pobre era Ir y espigar En aquello que ella quedaba De la ciega Se aperró a esa ley Del pobre Aleluya Y empezó a vivir de eso Y a trabajar en eso Pero un día Entendió Hay otra ley más alta La ley de redención Puedes cambiar De esta ley A otra más alta Y cuando ella empezó A ser consciente Y empezó a ver como Y empezó a ver donde Y empezó a ver por quien Empezó entonces A trabajar por ello Aleluya Empezó a decir Que se necesita para ello Lavarte, vestirte Y ungirte Aleluya Y empezó a operar Para operar En esa nueva ley Entonces ellos Se han medidas Aleluya Pero un día Ella cambió su condición Era la ley de los pobres Era la ley del espigador Ve Ellos espigaban Lo que quedaba de la ciega Esa era ley en Israel Se aferró a esa ley A la más mínima Pero luego Por entendimiento Recibió ahí Una nueva realidad para ti Lo puedes obtener Si quieres Lo mismo Usted entiende De repente Solo su mundo de bicicleta ¿Qué pasaría a uno? Solo trasladándose de bicicleta Yendo de aquí Voy Hoy tengo que ir allá A A A Ciudad de México Tengo que ir Ojo tengo que arreglar bien la bicicleta Tengo que llevar un repuesto Por acaso Y todo por el estilo Y cuando usted tiene el dinero suficiente Para tener su auto personal O pagar Vuelo en avión Sería un poco raro Mira la persona ¿Será que le sobre el tiempo? No tengo Tengo que llegar rápido Tengo que regresar Y toma su bicicleta Si tuviera los recursos Si no tuviera los recursos Bueno Pero teniendo los recursos Igual hoy ¿Por qué podemos aceptar Una vida cristiana Solamente buscando Ser libres de licor? Algunos eso Nada más buscan Otros buscan ser libres De la vestimenta Otros buscan ser libres Del adulterio Otros buscan nada más Una cobertura Donde podamos Ve usted vivir Una vida limpia Pero hermano Mire hay una propuesta mejor Amén 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 Vaya a la tienda Ahorita a buscar burros Vaya a ver A ver donde lo encuentra Decida ser comerciante De burros A ver si le va a ir bien El negocio ¿Ah? Por más que le diga Oye pero también Deben proveer esto Nadie va a querer invertir ¿Y sabe por qué? Porque hay algo mejor Cuando hoy día Nada más queremos Una vida cristiana Simple y sencilla Ve como vivieron Ya en otras edades Dios no va a poder dar Y decir no En eso no hay ganancia En vez de un burro Mira que hay una camioneta Lo que antes costaba Un burro Cuesta una camioneta El millonario Se irá a comprarse un caballo Hoy día es un auto Sí Pero cuando nosotros No entendemos esas cosas Y solamente pensamos Que no hay más realidad Pero entremos al mensaje Que Dios nos envió Y ese mensaje Que Dios nos envió Yo lo estoy leyendo acá Nos muestra de una realidad Y el plan Y el deseo Y la determinación De Dios De volvernos a la condición Donde estaba antes De la caída La mente le va a decir Es difícil Pero que mensaje Dios envió Recuerde que rechazar el día Y su mensaje Es la cosa más triste Que hay Y nosotros tenemos Un mensaje Que nos llama No a salvación No solo a la vida religiosa No a ser un hombre bueno No a ser solamente Buen papá Buen mamá Buena mamá Buenos hijos Un buen estudiante En la escuela Nos llama a redención Nos llama a compañerismo Y a unidad con Dios Al nivel Antes de la caída Examinamos que no hay forma Pero por la palabra de Dios Viene Dios a revelarnos Que hay canales en usted Que están inactivos Hay un mundo en usted Que no está activado aún Así estaba en Josué Así estaba en Gedeón Piénselo En Gedeón había cosas Que no estaban activadas Cuando Dios vino Y tuvo compañerismo Con él Salió del anonimato Salió de la nada Salió del temor Ahora quería armar Un ejército Quería rebelarse ¿Qué le pasó a este hombre? Era el mismo personaje Pero un compañerismo Con Dios La amistad con Dios Volvió a activar La naturaleza Para la cual Dios lo creó Yo dice lo creé ¿Para qué? Nada señoreaba sobre ellos Nada Sobre el Hijo de Dios Nada Dios colocó Sobre el Hijo de Dios Solo Dios Y cuando Gedeón Salió de ese compañerismo Con Dios Ya no quería ver A su pueblo Bajo sujeción de nadie Solo bajo Dios Y no fue de golpe Poco a poco Primero dijo Golpea tu religión Destrozó la religión Pero con miedo Lo hizo de noche Y poco a poco Fue deshaciéndose del miedo Lo mismo tenemos miedo Por emprender una realidad Que nunca se ha visto Lo mismo fue En los días de Henry Ford Cuando él dijo Voy a traer un carro Sin caballos Estás loco ¿Cómo? Los carros siempre Lo mueven los caballos Yo puedo traer un carro Sin caballos Le dijo Apóyenme Le dijo a los millonarios Bueno, bueno Les convenció Le dieron dinero Y fracasó Convenció a otro Y fracasó Convenció a otro Y fracasó Y fracasó Y fracasó Al final Nadie le creía Pero algo adentro Sabía que era posible Hasta que pasaron Los años Y le dijeron Vuelta ¿Sigues con tu carrito Sin caballos? Si le hizo objeto De burla Parecía que no iba a tomar lugar Como Walt Disney Un fracasado Y por vuelo Que sigues con eso Pero algo había Él tenía una llave adentro Algo que le decía Que es posible Para que no lo molesten Se cerró en su casa Y adentro Empezó a construir el carro Porque era mucha burla Y empezó a construirlo Hasta que lo logró Y cuando lo logró No tenía como sacarlo ¿Se da cuenta? Tuvo que romper la casa Oh hermano Y cuando empezó Ese carro ¿Se imagina el ruido del motor? No era como hoy Con escape pues Y silenciador Ni se escucha Era un ruido Que parecía que las montañas Se rompían Mejor más que tren No se han seguido Oh la gente El fin del mundo Tal vez muchos se arrodillaban Dios que está pasando Cuando empezaron a ver Que bestia es esa Era terrible Nadie quería ni acercarse Algo que nunca se había visto Está tomando lugar a escena ¿Por qué? Por científicos naturales Que están trayendo a escena logros Que están cambiando La forma de vivir De una fase a otra De un nivel a otro De una realidad a otra Osados en lo natural Y cuando lo miraron Oh huyan Escapen Y era terrible Cuando poco a poco Empezaron a acercarse Y se acercaba Y se acercaba Después de un tiempo Todo el mundo quería el carro ¿Se da cuenta? Hubo gente osada Porque nosotros Somos llamados No a lo que hemos visto No a lo que conocemos Porque nosotros No hemos estado En ese mundo Antes de caer Hemos nacido Y estamos acostumbrados Aquí en este Como lo llama el profeta Esta casa de esclavitud Entonces que es Después Años después Cuando Dios Se elevó la forma De vivir En la esfera espiritual Vino Gual y dijo Vamos a otra vida A vivir una vida Santa y limpia Sin nunca fallar Eso era desconocido Para los luteranos No, no, no Dijeron Estás loco Y lo rechazaron Ahí murieron ¿Cuándo murió Cada edad? ¿Cuál fue la regla Para morir? Rechazar A avanzar A otro nivel Que nunca se había visto Cada edad Que rechazaba A avanzar Ahí moría Porque les llamaban A lo desconocido Y la única forma De conocerlo Y visualizarlo Era por fe Por fe Por la palabra De Dios Pero entonces En lo natural Dice ¿Cómo fue tipificado? ¿Ve usted? Por cada logro Ese era Henry Ford Pero cuando Los pentecostales Vinieron Dijeron Vamos a otro logro Y Dios lo tipificó En el avión Los hermanos Wright Dijeron Es posible No solo transportarnos Aquí Pero por qué No usar el cielo Oh hermanos Lo querían meter En un manicomio Por eso que hasta ahorita No saben dónde Voló el primer vuelo Porque tuvieron Que esconderse De la gente Por las burlas Por los insultos Por el menosprecio Por la locura Si solo es para las aves El aire ¿Ve? Pero algo había En su corazón Pensaba que si lo podían hacer Hoy día son héroes Pero en su día ¿Cómo eran? ¿Eh? Lo peor Los locos Ni se hunde con ellos Aléjense ¿Se da cuenta? Vérenselo Miren los días Del hermano Branham ¿Quién lo quería? ¿Quién lo aceptaba Cuando ellos fueron abiertos? ¿Ve? Ya no está oído A todo el mundo ¿Ve? Porque podemos tomar Su mensaje Y si algo no nos cuadra Lo dejamos Y nadie El folleto solo No nos va Llamar la atención ¿Sí? Pero mientras él estaba ahí Se hacía las cosas Como la palabra decía O él protestaba Él hablaba Declaraba Lo que está mal Entonces lo mismo Cuando esa palabra Empiece Ve usted a ser uno Con el creyente ¿Ve? Entonces ¿Qué pasa? Tú no eres creyente Del mensaje Mira lo que dice Y tú estás contrario a esto ¿Se da cuenta? Eso traerá molestia Pero traerá Agrado y gratitud Que verdaderamente Quiere hacer las cosas bien Aleluya Tomó lugar Lo hicieron Luego dijeron Los astronautas Dijeron Vamos al espacio Arriba Donde el hombre Nunca ha ido Era locura para algunos Pero lo han hecho Y dirían Normal ya ¿Ve? Entonces es lo mismo Cuando Dios Empieza a llamarnos A nosotros Empieza a llamarnos Una realidad cristiana Que jamás se ha visto Dice el profeta Mire donde A la condición En la que estaba Adán Él era heredero De todo De todo lo que Dios tenía Pero cuando él cayó Perdió todo eso Él perdió todo eso Por la caída Pero Cristo vino A restaurar ¿Han pensado alguna vez Para que nos redimió Cristo? Nos dio vida eterna Él nos trajo de nuevo Al compañerismo Y relación eterna Con Dios ¿Se da cuenta? Por eso cuando nosotros Venimos En nuestra vida cristiana Pero luego Si mañana No, no, no Vaya a fallar De repente Por eso hasta canto Sacan Si algún día Cayere yo Porque Cristo No ha venido Para eso Pero hermano Es un insulto Quiere decir Que eso es cristianismo Cristo vino Para establecer Una relación Que si algún día Yo traicionara Y se rompiera Esa relación No Una relación Eterna Ese es nuestro mensaje Y ese es nuestro mensaje Compañerismo Con la palabra de Dios Usted va a empezar A mirar Lo que Dios Le ha provisto Aquello a lo cual Él le llama Es el mensaje Que Dios envió Para establecer Nosotros una relación Eterna Hermano Y mañana Te vas a desanimar Y vas a perder Tu primer amor No ha venido Dios Para tratar conmigo De esa manera Él ha venido A tratar con nosotros Una relación eterna Indestructible Un reino Que nunca dejará de ser Aleluya Esa es la piedra cortada Sin mano Más adelante Se desanimarán Deja que pase Si quiere 100 años Así nos decía Nos dieron 6 meses Ah un año Fanático Ya va a fallar Ya va esto Ya va lo otro No puedo creer Lo que la Biblia No declara Creería en la caída Si la Biblia lo dijera Pero la Biblia dice La relación a la que Dios Nos llama Es una relación eterna Con Dios Aleluya Entonces Ve Para que Para que fuéramos Hijos nuevamente Y así restaurar Todo lo que Adán Perdió Por la caída No viene solamente A sacarnos de licor De la borrachera No hermano Él viene Él viene Ve usted A regresarnos A lo que Adán Perdió Ese es su plan Pues el profe dijo Usted puede vivir Una vida tan limpia Y estará perdido Puede hasta predicar El evangelio Y ser un diablo Y estará perdido Si no tiene el enfoque Correcto en esta hora Ve Piénselo Por eso el diablo También puede tomar La palabra Y puede citarlo Como se lo citó A Jesús Correcto Pero nunca su énfasis Va a ser el protagonismo De la palabra de Dios Como Jesús Él citaba la palabra Pero no más que Jesús Él citaba hasta cierto punto Pero Jesús continuaba citando Porque él era la palabra de Dios Los demás decían Oye pero aquí dice El día de reposo Mira Tú no lo guardas Mira aquí dice Que los fariseos Y los fariseos Oran Ayunan Tú no lo haces Aleluya Una cosa es sagrada En esta realidad Nunca vaya a permitir Que algo tome Más importancia para usted Que el protagonismo De la palabra de Dios Fuera de eso Todo es un fingir Se hace protagonista A veces Se hace más importante A veces A cualquier cosa Sea el congregarnos Sea el orar Sea el ayunar Sea el vigilar Todas esas cosas Son atributos del cristianismo Pero sin lo principal Eso no sirve de nada Porque hay gente Que aún ha hecho fuera demonios Hizo milagros Y Jesús dijo Les diré no les conozco Aleluya Entonces Cuando miramos estas cosas Dice el versículo 13 Pérrojo 13 La base fundamental de la fe El punto de este Él restaurado al hombre A su lugar Pero por la caída El hombre perdió La razón Del por qué Dios lo puso aquí O sea Piénselo Nosotros parece A lo que vivimos Parece que estamos cuerdos Si o no Usted llama a loco Alguien que ya está así Y todas esas cosas Pero ahorita parece Que estamos cuerdos Pero para Dios Dice que estamos sin razón Real razón Tien razón Algo nos falta Estamos en otra condición Usted cuando el galareno Por momentos Tenía sus momentos Que se ponía lúcido ¿Qué estoy haciendo? Decía ¿Dónde estoy? Y empezaba a anhelar Salir de esa condición Y la única manera De ponernos lúcidos Es entrar en compañerismo Con la palabra de Dios De esa manera Uy yo no estoy en eso ¿Qué pasa? Y va a empezar a anhelar Esa realidad Entonces Jesús va a ir por usted Porque Dios no viene A jugar religión En esta hora La propuesta de Dios Es redención o nada Señor yo quisiera algo Quisiera que un poquito Crecer en mi vida espiritual No, no, no Yo no quiero hacer un poquito Todo o nada Con él no se puede hacer tratos Todo o nada Entonces ¿Qué es? La propuesta dice El hombre perdió Perdió la razón De por qué Dios Lo puso aquí ¿Por qué crees Que estamos aquí? Ah no pues Para crecer Hay que tener al niño Mandarlo a la escuela A la universidad Ya tienes trabajo Que se case Y ya está Que tengan nietos Y ya está Esa es la realidad Para que Dios nos puso aquí ¿Se da cuenta? Si nos preguntaran A nosotros sinceramente ¿Por qué Dios nos puso? No sé No lo siento No lo percibo Por eso Dios nos envió La realidad de esas cosas ¿Ve? En otras palabras Dice Todas las conexiones De nuestro cerebro Se bloquearon El cerebro No está funcionando bien ¿Acaso la ciencia No dice que solo Está funcionando el 10%? Científicamente Dicen eso Hasta los científicos Uy ¿Qué será? ¿Qué habrá más allá De ese 10%? El que usa el 10% Son genios La mayoría No llegamos ahí ¿Ah? Los genios Están en el 10% Y antes que los científicos Lo digan Hoy ya los científicos Lo han dicho en estos días Antes que lo digan El profeta lo dijo Amén Mírenle Mírenle Cuando predicó eso En 1955 Viene un profeta Dijo Su cerebro ha sido bloqueado No está funcionando Como debería Desde la caída Vienen los científicos Dicen Y 10% No me funciona Dice Hoy dicen En los 10 profetas No sabían ¿Se da cuenta? En los 10 Los profetas No sabían De la falla De San Andrés Después que el profeta Habló Lo descubrieron Que gran descubrimiento Si el profeta Se lo dijo ¿Se da cuenta Que clase de mensaje Tenemos? ¿Se da cuenta Que clase de mensaje Tenemos? Ah hermano Piense lo que le dirían A usted Uy tu corazón Solo está funcionando La mitad Se asustaría Se asustaría Uy la mitad ¿Qué va a pasar conmigo? Ya va por 3 cuartos Ya un cuarto Funciona de tu corazón Uy Cuando usted empieza A decir Mira Un cuarto de tu cuerpo No funciona Y empieza a dar cuenta El brazo no funciona Se preocupa Y el profeta viene Y dice Su cerebro no funciona Y no se preocupa Ah Es porque nos falta fe A las verdades De la palabra de Dios Nos falta ser sinceros Confrontarnos Frente a frente Usted y la palabra de Dios Aleluya ¿Cómo puedo quedarme Con mi cerebro Sin funcionar? Ah Piénselo Entonces el profeta Hablando de estas cosas aquí Ve Aleluya Yo lo puso aquí El hombre es inconsciente En otras palabras Todas las conexiones De nuestro cerebro Se bloquearon Y como se han bloqueado Como Satanás Lo mantiene bloqueado Recuerde Se bloquearon Cuando usted quiere Algo cerrar Saca el caño Cualquier cosa Y pone un tapón ahí Cierra Bloquea todo Ya no entra nada En este caso El que bloqueó Vino la caída El hombre cayó Pero Satanás sabía Este Si recupera su memoria Se me escapa De las manos Porque el diablo Ni nadie Tiene más poder Que el hombre Entonces dijo Bueno la única manera Es que se mantenga Sin saber lo que él es Sin saber lo que él tiene Es la única manera Hay que bloquear Para que no Se encuentre Con su propia realidad Y el profeta dice Que usa Satanás Para mantenernos Sin estar Preocupados Y desesperados Por esa realidad Piénselo Cuando hombres Empezaron a pensar A decir Oh Como este Científico Normal Uno ve Suelta Pone algo arriba Ten cuidado Se vaya a caer Pero usted no pone algo En el suelo Ten cuidado Se vaya a caer Para arriba No dice No piensa eso Porque nunca ha visto ¿Por qué? Porque todo el mundo Está acostumbrado A lo que ve Pero cuando hubo un día Un hombre y dijo Oye ¿Por qué todas las cosas Caen para abajo? ¿Y por qué no caen para arriba? ¿Por qué? Y se puso a pensar ¿Por qué? Cuando empezó a investigar Ah dijo Es que en el mundo invisible Hay una fuerza Lo jala hacia abajo Y cae al piso ¿Y por qué no sigue caendo De ahí más abajo? Dijo Bueno nos preguntáramos Pero hay gente Que se va más allá De lo que ve Luego empezó a estudiar Y se descubrió Hay otra fuerza Abajo en la tierra Se llama la fuerza del calor Que está empujando Las cosas hacia arriba Hay una fuerza Que está jalando Y otra fuerza Que está empujando Hacia arriba Para revelar Hay una fuerza Que el diablo Está jalando abajo Pero hay otra fuerza Que Dios está buscando Elevarnos hacia arriba Hay un mundo Que no se ve Piénselo Cuando empezaron A trabajar Esta gente De la manera Dijeron Lo único Para la carga Para las cosas Para la fuerza ¿Qué es? El carro El caballo El burro Pero otra gente Dijo ¿No habrá una fuerza Más grande Que el caballo? ¿No habrá una fuerza Más grande Que la del burro Del mulo? ¿No habrá fuerzas Más grandes? No pues dijo No hay El elefante El rinoceronte No hay más No hay más Del mundo visible Pero empezaron A trabajar Con la ciencia Y traer accesorios Y traer artefactos Que hoy La fuerza del caballo Se ha hecho Ilimitada No hay caballos Que puedan comparar A un brazo De una grúa De una caterpila Porque el hombre Entendió Debe haber más fuerza De lo que conocemos Lo máximo que conocemos En fuerza para cargar Caballo, burro, mul Pero alguien hubo Debe haber otra forma De tener más fuerza Un hombre con su pico Debe haber otra forma De que el hombre Escarbe con más fuerza Hoy va con su grúa ¿Se da cuenta? Su poder como se multiplica Porque ciencia Científicos Y el profeta dijo Dios nos llamó Este día a ser científicos Espirituales Pero dijo Se ha bloqueado eso Pero hubo un profeta Como el hermano Branca Que empezó a operar Esas cosas Para mostrar que existe Esa realidad Aleluya ¿Cómo dice el diablo Bloquea? ¿Cómo nos mantiene bloqueados? ¿Cómo Satanás Nos mantiene alejados Desconectados De esa fuente? Observe Que va a usar Satanás Para que usted vea Que la vida que usted vive No es normal Que la vida que usted vive Es planificada por el diablo La vida que aquí vivimos La vida que aquí vivimos Que lo llamamos normal ¿Se da cuenta Que es un plan del infierno? Es normal que trabajes Es normal que te cases Es normal que tengas Va a ver lo que significa eso Permítame leer aquí Dice Estoy en el párrafo 13 Voy a leer del párrafo 13 Para captar eso El punto de este Dice Él ha restaurado al hombre A su lugar Pero por la caída El hombre perdió la razón Del por qué Dios lo puso aquí En otras palabras Todas las conexiones De nuestro cerebro Se bloquearon con los negocios De la vida Con la vida del hogar Con las cosas ¿Cómo Satanás va a bloquear? Dice ¿Cómo va a mantenernos Alejados de eso? Trayendo aquí una vida Que usted tiene que trabajar Para vivir De esa manera Está tan ocupado En esto Luego la vida del hogar Luego mamá Luego papá Luego los hijos Todo eso es para Tenerlos ocupados Distraídos Para que no tengamos tiempo Para empezar a meditar De nuestra realidad ¿Se da cuenta Como era así? Y hoy día Oh cuidado Hay un mensaje Que nos puede despertar Y es que Hay que mantenerlos endeudados Hay que darles préstamos Hay que esto Para que estén pensando A fin de mes Llega esto Uy como voy esto Ocupados Toda esta forma de vivir De mantenernos ocupados En esto Ocupados en aquello Ocupados en aquello Para que no tengamos tiempo Para estar ocupados En aquello que realmente Nos conviene Lo cual es la palabra de Dios La vida que aquí vivimos No es natural No es casual No es el plan del hombre No es el deseo del hombre Es plan del enemigo Está planificado Está diseñado Con un solo objetivo Mantenernos alejados Bloqueados De nuestra real Identidad Para el cual hemos sido Traídos a la escena Para el cual hemos sido Creados Entonces oh la familia Hay que pensar en la esposa Y luego los hijos Y luego las necesidades Luego el colegio Todo eso es un plan Que parece normal Y ya nos hemos acostumbrado Pero todo eso es un plan ¿Cuál es el logro de todo eso? Usted sigue bloqueado Y nunca despierta lo que es Y todo propaganda Y tienes que estudiar Y los profesores hoy día En vez de ellos Hacer su trabajo en la escuela No, no, no Todo el trabajo Que el alumno lleve Para que lo haga Como mamá en casa De esa manera Absorber todo su tiempo Absorber todo su tiempo Y no hay tiempo Para entrar A un compañerismo Con la palabra de Dios Como dice en Salmos 1 Porque solo así El hombre será bienaventurado Aleluya La salida La clave Rude ¿Quieres lograr algo? Pues acúndate Con mis criadas Ten compañerismo con ellas Eso lo llevó a ella Una mujer virtuosa El pueblo de Bojos El mundo de Bojos Lo llevó a esa realidad El mundo de la Biblia El mundo de la palabra de Dios El mundo de la fe El mundo de la atmósfera Del Espíritu Santo Va a traer a usted Un cristiano En otra categoría En otro nivel En otra realidad Con otras acciones Con otros deseos Con otros objetivos Pero Satanás dice Ha diseñado este mundo Para mantenernos bloqueados Todos nuestros canales ¿Qué nos bloqueó? ¿De qué manera lo ha hecho? Bloquearon su cerebro Dice Con los negocios ¿Visto? Aquí yo Lo que está ahí Tan ocupado Para la palabra de Dios Un poquito de tiempo Que no alcanza Siempre le mantiene Descargado En su relación con Dios Siempre le mantiene Descargado Y no funciona ¿Qué pasaría a un celular? Puede ser el mejor Bueno y todo Pero sin carga Todas sus capacidades No están inactivadas Satanás lo sabe Nosotros pensamos Que esto es normal El sistema económico Piénselo Los países son tan ricos Tienen tanta riqueza Que cada ciudadano Debería tener Unos cuantos millones Cada ciudadano Por la riqueza Que tiene su país Pero de Roma A través Bajo la inspiración Del diablo Establece un sistema Que a través De sus empresas De ellos Se lo llevan todo Para que el ciudadano Que vive ahí Siempre esté pobre Para que de esa manera Siempre esté ocupado En sus necesidades Que no tenga tiempo Para lo que le conviene Y se mantendrá bloqueado Pero recibimos un mensaje Que nos va a dar entendimiento Como Anran Hijo Caber Más ocupados Esclavos Pero Anran Cada momento Aunque sea medio adolorido Mientras le curaban Mientras le curaban las heridas Él empezaba a leer el pergamino Y él empezaba a entender Aleluya 400 años Y tendríamos un libertador Aleluya Y empezaba a decir Tú prometiste Señor Un libertador Envía a tu libertador Le decían Pero tan cansado Y todavía tienes comunión con Dios Todavía estás buscando En la palabra de Dios Nadie lo hace Dijo alguien tiene que hacerlo Este mensaje Cuantos años está Hermano Y no lo tenemos A la realidad Que deberíamos de ver Hacer uno con la palabra Usted Porque el mensaje No fue enviado A que se guarde El folleto Y el disco Se fue enviado Para que se guarde En el corazón Suyo Aleluya Ese es el lugar De la palabra de Dios Entonces Los negocios De esta tierra Ve Tienen un Tienen un objetivo La vida del hogar Y otras cosas Dice La fe se ha obstruido Con eso Al punto que Dios Ya no puede obrar A través de esos canales Con lo que Hizo al hombre Dios hizo al hombre Con los canales Los canales están ahí Dentro de usted Hay más cualidades Hay más capacidad Hay un mundo Que nunca ha conocido Está dentro de usted Hay un mundo virgen Por explorar Con muchas riquezas Y que hace Roma A los países de acá A los países Sobre todo Sus americanos Del tercer mundo Que los llama Ve Busca diseñar un sistema Donde ellos no exploten Sus recursos Eh Porque Porque los países Industrializados Y explotaron Todos sus recursos Entonces dice Que ellos no lo exploten Que no sepan Lo que tienen Y lo que tienen No lo pueden hacer ellos Que no tengan la educación Que deberían tener Para que no tengan La capacidad De explotar Sus propios recursos Para que se mantengan Siempre necesitados Y dependientes de ellos Así es lo natural Así es lo espiritual Tantos recursos Que Dios nos dio Un Oh Al darnos su palabra Nos ha dado Todos los recursos Del mundo De la eternidad Pero el objetivo Satanás Es que usted no explote Esos recursos Que no entre En su realidad Recuerde No lo puede obligar No pero va a buscar Decirlo Mira te doy un carro Con el objetivo Que te endeudes Te doy esto Y luego viene la deuda Préstame esto Y deuda por acá Por acá Y todo por el estilo Ve Y no hay tiempo No hay tiempo Para las cosas Que le conviene Realmente De esa manera Se mantiene Inefectivo Se mantiene Sin realidad Las cosas A las cuales Dios lo ha llamado Aleluya Que tremendo Dios diseño Al hombre Con esa realidad Ve El diseño Si dice Dios diseño Al hombre Así Cuál más Cuanto más Habrá diseñado Y puesto en orden En el cuerpo De Cristo Su iglesia Piénselo Si Dios diseño Al hombre natural Dice Cuanto más cree Que ha pensado De su diseño Para su iglesia Para sus hijos Si al hombre natural Está diseñado así Cualquier hombre Está diseñado así Si tuviera su compañerismo Con la palabra Dios puede despertar A otra realidad Pero la iglesia La iglesia de Cristo Tiene un diseño Tiene cosas más Selectas Tú que crees Dice el hermano Que Dios ha pensado Para sus hijos ¿Acaso Dios no sabía Que usted iba a vivir En este día? Dios pudo haberlo colocado A usted 100 años atrás Lo colocó en este día Y Dios no sabía ¿Acaso las propuestas Del enemigo Que iban a venir a usted? Dios lo sabía Pero era colocado En usted Ya los recursos Que necesita Pero eso no puede ser Activado ¿Cómo va a ser Activado eso? Vamos a tratar De terminar Porque Pero para mirar esto Leamos un poquito El mensaje Porque clamas Para mirar Hombres que estaban En la condición Que usted dio Pero luego despertaron Salieron ¿Cómo? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo tomó lugar Estas cosas hermano? Piénselo Un encuentro Con el Mesías No va a quedar Nadie igual Porque el Mesías ¿Qué trae? Trae el fin Del dominio De Satanás Trae la restauración Del reino De él Establece el milenio Pero antes de eso Una novia Se encuentra Con el Mesías Antes que José Se encuentre Con sus hermanos Cuando José Se encontró Con sus hermanos Se acabó La hambre Para ellos Se acabó La necesidad Para ellos Los llevó A vivir En el mundo De Gosén Esa es la realidad A la que Dios Nos llama Antes de que ellos Dios nos se llama A nosotros Encontrarnos Con ellos Aleluya ¿Por qué clamas No sirve? Párrafo 44 Párrafo 44 Encontramos aquí Un Moisés Con grandes dones De profeta Que hoy lo sabemos Pero antes de eso Él estaba como usted Y yo inconsciente De eso Inconsciente De lo que tenía Dios no le dio Un brazo más Un ojo extra Solo activó Lo que ya estaba En él Igual con Pablo Igual con Lebron Con cada uno Pero miremos Un poco acá Párrafo 44 Dice Moisés nació Y después Él fue traído Al lugar donde fue ungido Y noten La simiente ya estaba ahí Con una concepción Intelectual Donde toda la fe Con la que él Nació para liberar A este pueblo La simiente ya estaba ahí Todo estaba ahí Solamente que la fe Intelectual No lo podía activar Un entendimiento Si, si la palabra Dice eso Si, si yo sé Que la palabra Dice eso Si mamá Ya sé que la palabra Dice eso Pero eso no iba a activar Pero él entendía Y él sabía Por eso cuando Dios vino Ya no le dio enseñanza Porque ya lo tenía Solo le vino Y le dijo Que es la hora de cumplir Lo que él ya sabía Que debería cumplir Entonces dice Él nació con la fe Intelectual Con la cual él nació Para liberar a este pueblo Sin embargo Eso nunca vino a vida Hasta que pegó En ella La luz De la zarza ardiente ¿Se da cuenta Lo que activa? La luz Dios dijo Sea la luz Siempre es la luz Aleluya Por eso se paró Jesús dijo Soy la luz Y luego dijo Vosotros sois la luz Un cristiano Encendido La zarza Dejó que la zarza Primero tuvo que dejar Que pegue la luz En ella Y cuando la pegó La luz en la zarza Desde la zarza Pudo pegar en Moisés Amén ¿Se da cuenta? Y el profeta dice ¿Por qué no otra? Porque otro árbol Dios está mostrando Que otros árboles No iban a dejarlo Porque árboles Significa gente Porque el cedro No yo valgo mucho Se me logra mi madera Con esa luz El cedro Y muchos árboles El pino Y tantos árboles Buenos ¿No? Pero el que El que no tenía nada Que perder El que no sirve para nada Y nadie lo quiere La zarza Amén Siénteme a mí ¿Se da cuenta? Y cuando Moisés miró Si él hubiese mirado Un pino encendido Un cedro Que le pasó al cedro Pero cuando Moisés miró Una zarza Una zarza Que se queme No le prestó ni atención Después de un tiempo El profeta dice Venía el ángel Y le tocaba el hombro Le tocaba el hombro En la dirección A la zarza Cuando Moisés miraba La zarza otra vez ahí Ah esa zarza De otro tiempo Venía y le tocaba el hombro Y volteaba Otra vez esa zarza Otra vez esa zarza No Algo pasa aquí ¿Por qué me toca algo Y luego la zarza ¿Por qué no se quema? Esta es una gran visión Voy a ir y ver ¿Se da cuenta Cómo Dios despertó a Moisés? Para que él sea encendido Él tuvo que empezar A mirar otro encendido Ahora Moisés esperaba Que Dios lo encienda Si pero que venga Un super ángel Un gran ser No Dios mandó una zarza El peor De los árboles Y ahora Moisés dijo Inclínate Moisés Esta zarza Pueda pasar por encima No, no, no Quítate tu calzado Inclínate ante la zarza Moisés ante la zarza Ahí El gran Moisés Que estaba acostumbrado A los grandes líderes Y a los grandes maestros Ahora Dios va a liderar Su vida por una zarza Por algo inservible Que parece Gloria El que va a escribir Antiguo Testamento El que va a escribir Nuevo Testamento Fue lo mismo Dios encendió una zarza Solo que esta vez Ya tenía nombre Se llamaba Esteban Y estaba muy Y estaba Saulo Apaguen esa zarza Tírenle piedras Apáguenlo Y no se apagaba Gloria Y piedra y piedra Y no se apagaba Oh padre Perdónalo Y las piedras por todo lado Y no perdía su paz No perdía su alegría Su rostro de ángel Su fe Su seguridad Y Pablo ya no podía dormir Después de ver eso Algo pasa aquí Dijo Dios que hago Y la Biblia nos muestra Que Gamaliel tenía Su máxima enseñanza Era Lo que es de Dios No se puede destruir Entonces dijo Ah ya La única manera De saber que esto es de Dios No se puede destruir Entonces dijo Deme en cartas Para ir a destruirlo Si esto es de Dios No se puede destruir Y él se fue Y cuando se encontró Oh hermano Ve Le dijo ¿Por qué me persigues? ¿Quién era en la zarza? Jehová ¿Quién era en esas zarzas? Lo peor Lo menospreciado Lo vil ¿Quién era en esas zarzas? El mismo Jehová Yo soy Jesús ¿A quién tú persigues? Ahora necesitas instrucción Dijo Andate ya Ahí hay uno que te va a instruir Instruime tú Señor No, no, no Moisés recibió su instrucción Desde la zarza Porque la zarza No trajo su propio testimonio La zarza fulana de tal Mi abuelo Mi tatarabuelo Y me sembraron aquí Y mi historia es esta No, no, no La zarza De la zarza solo salía Él así dice el Señor Y en la edad apostólica Dios tuvo zarzas Que solo de ahí salía El escrito está Aleluya Y eso despertó a Moisés Y eso despertó a Pablo El escriba del Nuevo Testamento ¿Cómo despertaron? Antes estaban en una condición Como usted dijo Miembros de iglesia Tal vez sobresalientes Otros no Pablo un gran sobresaliente Pero ¿Cómo despertó? Tuvo que encontrarse Con esa luz ¿Dónde estaba esa luz? En Esteban No, dijo Yo quiero verla Muy bien la ves ¿Y quién eres? Jesús ¿A quién tú persigues? No, yo persigo a ellos Ese soy yo Entonces le dijo Dime Señor ¿Qué debo hacer? No, le dijo Anda ya te van a instruir Oh seguro Ahí estaba Ananías asustado Instruir al gran Saulo No Señor Me vaya a golpear Anda le dijo Y ahí estaba a los pies Inclinado Postrado ahí Esperando Que una zarza Uno que ni se conocía Su nombre También le abra los ojos Aleluya Moisés fue abierto Sus ojos Desde una zarza Saulo fue abierto Sus ojos Desde otra zarza Ananías Y desde ahí Se le dijo Su ministerio Se le dijo ¿Para qué había sido escogido? Desde la zarza Allá desde la zarza acá Aleluya Gente sin valor Gente sin reputación Gente que estuvieron dispuestos A que Dios encienda sus vidas Vosotros sois La luz del mundo ¿Para qué es la luz? Para que eso encienda a otros Aleluya Para que desde ahí Dios pueda Provocar a otros Es de Cristo Nos damos cuenta Entonces el profeta dice Eso que estaba en Moisés Todas esas cualidades Nunca se activó Hasta que la luz pegó En él De aquella zarza ardiente Hasta que vio Hasta que dice Él no vio algo De lo cual Él había leído Él había leído Algo de Pero algo Que él había visto Con sus ojos Algo que le hablaba a él Que le podía responder Oh como trajo eso Esas cosas que estaban En la vida Y yo pienso Que cualquier Yo pienso que cualquier hombre O mujer O muchacho O muchacha Pienso dice Que con una concepción Intelectual De lo que ellos piensan Que es la palabra Y así por el estilo Dice Ellos nunca podrán pararse Sobre este fundamento Completo Hasta que se hayan encontrado Con esa luz La cual trae Esta palabra A una realidad Piénselo Cada uno Sin eso Tenemos un concepto El de allá Tiene este concepto El otro Cada uno Nos paramos Con nuestro concepto La única manera Que volvamos a repetir El concilio mundial De iglesias Quédate con tu concepto Yo con el mío Y juntémonos Una falsa unión Pero el verdadero creyente Va a buscar Una sola fe Un solo señor Un solo bautismo Aleluya Una sola unidad Bajo que deberíamos basarlo Bajo el hermano Del hermano Bajo de quien hermano Solo hay uno En lo cual si podemos Tener confianza Y basar nuestra fe Nuestro compañerismo Nuestra unidad Y eso es la infalible Palabra de Dios Aleluya Entonces podemos ver Por la palabra de Dios Todos los grandes poderes Los grandes recursos No pueden ser activados Hasta que tome lugar Este entendimiento Este encuentro Con esta zarza Con la columna de fuego Todas las cosas están ahí Hay un mundo Que usted no conoce Y nosotros tenemos La evidencia de la palabra Tenemos la evidencia De los científicos Y tenemos la evidencia De nuestra realidad Porque hay cosas Que nos acostamos Soñamos Y vemos tantas cosas Y a veces nos acordamos A veces no A veces sucede ¿De dónde viene todo eso? Eso no es materia Entonces hay una realidad En usted mismo Desconocida Que solo la palabra de Dios Puede hacerlo explorar Cuando en ese compañerismo Y en esa comunión De Moisés con Dios Mire como salió de ahí Deseoso De dar su vida Para libertar a sus hermanos Cuando Pablo salió de ahí Salió deseoso De ser capacitado En la palabra de Dios Para poder ir A ayudar a sus hermanos Y él entendió Que Dios le ha hecho Luz de los gentiles Aleluya Cuando el hermano Abraham Fue allá A la cueva Y se encontró Con esta misma luz Salió decidido A que va a llevar El evangelio al mundo No tenía el dinero No tenía la educación No tenía la capacidad No tenía circunstancias Pero sabía Que no son eso Lo que mueve El reino de Dios Mucha gente espera Cuando tenga dinero Seré buen cristiano Cuando tenga los medios Cuando tenga los recursos Eso es insultar La capacidad Hay el poder Y la gloria De la palabra de Dios Aleluya Lo que necesitamos Es la gloria Es el Espíritu Santo Esa luz eterna Que cambió Desde Génesis Las cosas Sea la luz Y todo cambió De ahí en adelante Aleluya Lo mismo es con nosotros Que es la luz Ve el poder vivificador Para vivificar El entendimiento Que tenemos ya Moisés ya lo tenía Saulo ya lo tenía Saqueo ya lo tenía Pero cuando esa luz vino Jesús la luz del mundo Entró a su casa Entonces dijo Señor soy ladrón Esto he hecho esto Y así es que voy ahora A devolver lo que he robado Voy a arrebatar Mis bienes a los pobres No que le predicó Jesús en sermón Porque ya lo tenía Nosotros necesitamos La vivificación de la palabra De lo poco o mucho Que tenemos Pero eso tiene que ser Vivificado Para que nos mueva En aquello que ya conocemos Y hacia aquello Que aún nos falta conocer Aleluya Gloria al Señor Se da cuenta La realidad gloriosa 144 mil Cuando ellos van a recibir Su Mesías Piensen en esa realidad Ellos no van a recibir Un nombre nuevo Van a recibir El mismo Jesús Que todo el mundo Ya sabe y conoce Pero que es lo que falta Lo que Él es en esta hora El mismo José Que ellos habían Menospreciado Es el mismo que van a recibir No un nuevo hermano No un nuevo José No un nuevo Salvador No un nuevo libertador Porque años atrás Ya José les había dicho Todos se inclinarán a mí Dios dice que me ha hecho a mí El Señor de todo Te vamos a servir Soñador Y empezaron a hacer burla Igual hicieron burla De Jesús Dos mil años atrás Tal vez en su idea Ellos todavía tienen eso De su hermano Piensan que su hermano José Todavía es eso Así Maestros rabinos Han colocado esa imagen De Jesús En Israel Aleluya Pero que es Van a encontrar un día Que la necesidad La tierra va a llegar a ellos La tierra no produce La hambre ha llegado La presión viene Sus armas ya no les pueden ayudar Sus soldados ya no dan más Sus aviones ya no son capaces Sus misiles y toda su agricultura super Su super riego Su super rabinos Su super religión Su super lugar de turismo Van a darse cuenta Que eso ya no alcanza Como Jacob Se dio cuenta Ya no hay donde Más acudir Y es que hay que ir allá A ese gran señor Que dicen que tiene el alimento Que dicen que hay trigo No se queden aquí Muevanse Vayan detrás de ese gran señor De la tierra Aleluya Un día recurrirán A ese gran señor de la tierra A ese gran proveedor A ese gran salvador El Mesías Aleluya Pero cuando se encuentra con él No parece que es el mismo Oh se postraron Dijeron un gran príncipe El gran señor de la tierra Era el mismo Que habían insultado El mismo que habían vituperado La misma Biblia Que por años le hemos tenido Que hemos visto Que católicos Y denominaciones Lo usan y se burlan No hay otra realidad Que los siete sellos Traerán a usted La misma Biblia La misma Biblia Que las religiones Han hecho lo que han querido Con ella Pero la novia vuelve En otra realidad Aleluya En otra realidad Porque la palabra Dios es la luz Gloria al señor Es la vida Entonces Cuando miramos esas cosas Nos damos cuenta El cordero Vino para ese logro Para esa realidad Que cosas Yo soy José Oh hermano Piénselo Piénselo Cuanta gente Espera Algo más Tiene que pasar Algo más Tiene que pasar Que hermano Piénselo Cuando el profeta Dijo el tercer jalón Que será El dijo Saben que dice Cuando venga el tercer jalón Seguro Si ha habido resurrecciones Ha habido todo esto Que más faltaría Dijo seguro Que se van a creer piernas El profeta También tenía su idea así Seguro Que cosa Si va a tomar lugar En el tercer jalón Cuando vino Les pade la mano Este es el tercer jalón Aleluya Y nadie lo quería Dijo el profeta Fui en mi primer jalón En la India Un medio millón De congregantes Y los desfiles De los trailers Llevando camillas De paralíticos Y todo Fue en el año 65 Después de predicar Escogiendo una novia En abril Se fue allá Después de ese sermón Usted va a encontrar De abril a julio No hay sermones En el año 65 Después de coger Una novia Se fue allá A África Y no lo dejaron Ni predicar Un solo culto Oh hermano Él dijo Mi primer jalón Que seré En este tercero Y se fue Con mucha expectativa Desde que volvió De la India En su corazón Él tenía la expectativa Lo que ha producido El primer jalón Lo que ha producido El poder de Dios Bajo esta primera fase Que eso era la tercera Y anhelaba ir Tuvo obstáculos Hasta que lo dejaron ir Y cuando fue No pudo predicar Volvió Y predicó en julio Avergonzado de él Y siete copas Empezaron a Empezó a mostrar Lo que El juicio de Dios Y empezó a hablar De la esfera Solo del alma De la gente Piénselo Miren los mensajes De julio y agosto Del 65 Usted va a ver Donde fue el énfasis Y el directo El profeta Su énfasis Fue directo al alma Aleluya Aleluya ¿Qué es? No algo nuevo No vino algo más Entonces el profeta dice Desde que sus sellos Se han abierto Yo le leí aquí Dijo Hermanos tal vez Dijo me consideren loco O algo porque No sé Pero dijo La Biblia Se ha llegado a ser Un libro nuevo Mientras el tiempo avance Y aquello que tendrá Su relación con Dios La Biblia será Lo que realmente es No es solamente Como dicen unos Tindipapel O como algunos Tratan de decir La letra mata Es la revelación Del Dios Todopoderoso Del gran y real Mesías No hay otra forma De que el Mesías Se revele Porque la Biblia No solamente es algo simple La Biblia La palabra de Dios Es eterna en los cielos Fue las estrellas Se trajo a escena La pirámide Y eso lo hizo Enoc La segunda Biblia Tenemos la tercera Biblia Tenemos la perfección Lo perfecto Aleluya Tres es perfecto ¿No? Bueno Algunos dicen que habrá Una cuarta Pero tres es perfecto Aleluya No hay nada más allá De esto Cuando el Juan La obra final Piénselo El título de propiedad ¿Dónde estaba? En Dios Luego ¿Dónde estaba? En Adán Luego ¿A dónde volvió? A Dios Luego ¿Dónde está? En Apocalipsis Dios tiene el título El Cordero El Cordero va a tomar el libro El título Que fue lo que Adán perdió Cuando el Cordero Toma el libro Luego va al séptimo ángel Después del séptimo ángel Vuelve al Cordero Vuelve al ángel Y del ángel ¿Dónde va? A Juan Porque el reino Jesús dijo Entrada al reino Preparado Diante de la fundición Del mundo para vosotros El reino Le pertenece A él y su novia A él y su pueblo Aleluya ¿Dónde termina el libro? En la novia Gloria al Señor Entonces ¿Podemos mirar estas cosas? Ay hermano Vamos a Solo Siquiera unos cinco minutos No más Vamos a leer lo que hay aquí En el libro de las siete edades Aleluya Y tal vez les lea nomás Y terminamos Claro no terminamos el tema Definitivamente Hermano Definitivamente Pero bueno Vamos a cortar por hoy Y esperamos Que estos datos Podrán ayudarle a usted Para que usted Entienda esto Hemos tratado de mostrar De motivarle a usted Que hay una realidad en usted Más de lo que usted Se imagina Hay un mundo desconocido Ve Es más De lo que usted Piensa que es Le hemos leído aquí La base fundamental de la fe Permítame leerlo aquí En la edad de Éfeso Permítame leer aquí En la edad de Éfeso El párrafo 146 El párrafo 146 Ya dejamos los otros Las otras citas Para otro día Si, si Si hay o mañana Pero mire el párrafo 146 Aquí En la edad de Éfeso Es el libro de las siete edades Recuerde que ese libro fue escrito Fue imprimido en el año 65 Dice el párrafo 146 Ahora ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué dice La batalla empezó Y toda la batalla es Por el hombre Por el creyente Por el pueblo Porque de De la muchacha De Ruth dependía Quien era el redentor Si ella se inclinaba A no amar a vos Entonces nunca hubiese buscado Actuar una vida Para agradarlo a él Y si no buscaba A agradar a vos Entonces el otro se agradaba Cuando usted Empieza a enamorarse De Jesucristo El real voz Entonces empieza A buscar Entender lo que a él le agrada Y a operar eso Y eso desagrada Tanto le hablo Que no soporta Y no le va a querer ni ver Y cuando él no le quiera ni ver Entonces recién puede ser redimido Pero mientras él todavía le anhela Vos le dices Si él te redime Ya pues Ahí termina nuestra relación Si él te quiere Si él te desea Entonces ¿Pero por qué tuvo que ser así? Dice ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el reino Depende de este pueblo Que fue tipificado Como la novia ¿Por qué? Mire el párrafo 146 Ahora ¿Por qué tuvo que hacer esto? ¿Por qué tuvo que venir De esta manera? ¿Ve? ¿Y por qué la simiente De la serpiente Allá? Dice Vino así ¿Por qué Satanás No pudo ver? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no pudo traer Su hijo de otra manera? ¿Por qué tuvo que venir La simiente De la serpiente De esa manera En la novia de Adán El hombre fue creado El mora ¿Acaso no le reclamó En Isaías 66 Le dijo ¿Dónde está el lugar De mi reposo? Dios Ha creado todo Pero hay un lugar Donde él va a descansar El hombre Puede tener su huerto Pero él tiene un lugar Donde descansa Donde él lo prepara Para él Él Usted hace su casa Hace su sala Donde va a ir la cocina Donde va a ir la lavadora Donde va a ir Los huéspedes Pero usted se prepara Su cuarto para usted Donde usted va a descansar Usted Y tiene todos los recursos Lo haría Pues de que lo haría Como haría su cuarto De usted Teniendo todos los recursos Que tiene Cuando uno Cuando uno No tiene los recursos Aunque sea Un poco de cartones Por ahí Pero en este caso Él tiene todos los recursos Que es el hombre Que es el hombre Dios dice El hombre en realidad Lo que realmente él es Dios lo creó Para Que sea su templo Su lugar Donde él viva Donde él descanse Desde donde reine Desde donde controla Desde donde domina Donde su hogar Ahora piense Dios Dios si hubiese diseñado Un hogar Así pequeño Nosotros a veces Desea por los recursos Bueno Por el espacio Que a veces no tenemos Más donde ampliar El cuarto Pero teniendo él Si le falta espacio Puede crearlo Él no le faltan los recursos En realidad ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tantos Están las luchas? ¿Sabe por qué? Porque la única manera De controlar Todo el universo Es desde el lugar De control El lugar Desde donde Dios Va a descansar Desde donde Dios Va a reinar Desde donde Dios Va a dominar ¿Dónde está el lugar De mi descanso? Desde donde Dios Dominaba Desde donde Dios Lideraba a Israel Desde un templo Pero desde que parte De ese templo Había un lugar Sagrado para él Un lugar santísimo Donde no cualquiera Entraba Desde ahí Él Lideraba su pueblo Desde ahí Él Se movía Y ungía Esas cuatro unciones Rubén Bajo la unción Del hombre Judá Bajo la unción Del león Efraín Bajo la unción Del buey Y Dan Bajo la unción Del águila Todo eso alrededor De él Todo eso alrededor De él ¿De quién? Alrededor del templo Aleluya Esas unciones Por eso miren Apocalipsis Encontramos Cuatro seres vivientes Alrededor del trono ¿Dónde está el trono De Dios? Gente piensa Un cielo por allá Pero para qué Dios crea al hombre ¿Cuál es su propósito Con él? ¿Desde dónde reina? ¿Desde dónde lidera? ¿Desde dónde dirige Sus negocios? ¿Su realidad? ¿Su universo? ¿Toda su creación? Oh hermano ¿Dónde está el lugar De su reposo? Eso es lo que preguntó En Isaías 66 Y eso es La revelación Que bajó a Esteban Esteban le citó Isaías 66 ¿Dónde está el lugar De mi reposo? ¿Qué templo Me puedes edificar? ¿Qué creen Que Dios edificó? Dios hizo todo Todo Pero él tiene un lugar De descanso Y Satanás buscó Tomar ese lugar Esa torre de control ¿Por qué? Porque sabe Dónde está el poder Dios escondió El poder De él ¿De dónde va a controlar? En lo más Que menos imagina Menos la gente Lo sabe Y el profeta dice aquí El hombre fue creado Para Dios El hombre habría de ser El templo de Dios El lugar El lugar de reposo El lugar de reposo De Dios Cuando usted empieza a leer Estas verdades De usted De su origen De su creador De su diseñador Él no está mintiendo Mucha gente puede dar opinión De lo que el hombre es O son ideas de ellos Pero nunca pueden pegarle al blanco Porque nunca han estado ahí Ellos nunca lo han hecho Pero él lo diseñó Lo creó Lo trajo a escena Con su objetivo Y el plan de Dios Y el objetivo de Dios Nunca será derrotado Solamente Dios lo hizo pasar Por un proceso De prueba De examinación Pero al final Habrá un material Que resiste la prueba Él dice Donde yo voy a estar No voy a estar en cualquier lugar Vamos a probarlo Jóvenes Viejos Ricos Pobres Han venido a ti Aleluya Bendita seasle Ahora si El fulano Vamos a ver Que hace contigo el fulano Vos ofreció su novia Al fulano Cristo dice Para que llama a una novia hoy Para presentárselo al diablo Y decirle A ver Si lo convences Quédate con ella Aleluya Y esta novia Le va a mostrar al diablo Que no es como Eva Aleluya No es con la novia judía No, no, no Esta es una como Ruth Una más que Esther Una más que Ra Una más que Abigail Aleluya Esa es la promesa De Dios para nosotros Esa es la realidad A la que Dios nos llama Piénselo Y para citar estas cosas El profeta cita El sermón de Esteban Porque el diablo rápido dijo Ve Saqué fuera de Esteban Por la revelación Él estaba revelando El real templo de Dios Y el propósito del templo Porque Dios dio a Moisés Es un templo Hay un plan Y hay un propósito La eternidad El trono eterno de Dios ¿De dónde cree que será? ¿No dice la Biblia Que será el lugar máximo De la Nueva Jerusalén? ¿No dice que la Jerusalén Es una pirámide? Eso es lo que es usted Usted no puede funcionar De otra forma No somos un templo cuadrado Somos un templo piramidal Eso no es un edificio No es geográfico Esa es la novia de Cristo Aleluya Entonces dice aquí El párrafo 147 Ahora escucha esto dice Satanás ha sabido esto Todo el tiempo Satanás si sabe ¿Dónde está el poder? ¿Cómo controlar? ¿Cómo quedarse con el reino? Cuando hay un enemigo Que quiere dar golpe de estado Al presidente Él no puede irse allá A otro país Y dar golpe de estado Al presidente de su país Él no puede ir allá Y tratar de hacer un edificio Para que Una réplica Del palacio de gobierno No Él entiende Él tiene que llegar A ese Lugar desde donde Se gobierna Él tiene que llegar ahí Por eso que Satanás Sabía Allá Para poder reinar Tengo que llegar Al corazón De la novia Porque desde ahí Él gobierna Lograr Que su amor de ella Sea quebrado Por el verdadero rey Lograr que los súbditos De David Pierdan el amor Por David Y empiecen a enamorarse De Absalón Conquistar el reino Con halagos Satanás lo sabe ¿Por qué es tan importante Una persona para él? Por el diseño Que tiene Usted va a ver Un empresario Va y mira Y analiza una tierra Y se da cuenta Aquí hay oro Aquí hay plata Se va al dueño Le dice te pago tanto ¿Por qué me quieres pagar tanto Si ni tiembro nada ahí No has hecho nada? No, no Te pago el precio que quieras ¿Por qué? Porque ya entiende Los recursos que hay En esa tierra Aleluya ¿Se da cuenta? Piénselo Un lugar no puede valer nada Hasta que sepan Los recursos que hay ahí Piénselo como Esa tierra de Israel No valía nada Hasta que judíos entraron Y empezaron a investigar Lo que había Oh Ahora si todo el mundo Lo quiere Pero dos mil años Estuvo ahí Y nadie lo quiso ¿Se da cuenta? Entonces es lo mismo ¿Por qué Satanás tanto Va detrás de usted? Porque no Porque usted Sea bonito Y tenga mejor talla Bueno sería detrás de otro Si fuera por eso No es cierto No es nada de lo físico Dice Él sabe un secreto Él sabe la clave Él sabe que Dios Ha decidido Desde donde va a establecer Su reino y su dominio Porque no ha tomado lugar Todavía el reino de él Y antes que tome lugar Él busca adelantarse Se adelantó Y dijo Entré en Eva Pensó que lo arruinó Eva solo era un tipo Y cada vez que vino Moisés Lo arruinó a este Pensaba que esa era La realidad Lo arruinó a Isaías A Jeremías pensaba que era Pero cuando la realidad vino En la esfera del rey En la esfera del varón Oh hermano No era como Moisés No era como Isaías No era como Elías No era como Jeremías Él se desplumó Todas sus plumas Dice el profeta Cuando se encontró Con él Este no era como El primer Adán Oh con él No pudo ganar Una sola batalla Con él las perdió Todas Pero él tiene Una sola esperanza Como la serpiente No podía con Adán Pero tenía una esperanza Ya no ir contra Adán Ahora hay que Enamorarla a ella Y dos mil años Ha buscado Por amenaza Por tortura No funciona Ahora cambió de táctica Con halagos Vuelve su táctica Del Edén Enamorarla Aleluya Como el amo Darle regalos Al esclavo Para que al final Se quede con él Pero un encuentro Con el Mesías Oh hermano Él va a venir A revelarnos La realidad Que nos conviene Entonces Dice Satanás Ha sabido todo esto Todo el tiempo Él también Entonces quiere morar En el hombre Como lo hace Dios Por lo que Por lo que Significa morar En una persona Aleluya Él sabe Lo que significa Estar en una persona No solamente Poseerlo Hacerlo loco O lo que sea Hacer las cosas mundanas No es eso Hay un secreto Detrás de eso De eso depende El reino de esta tierra Para que él se quede Con este reino Depende si logra conquistar A la novia de hoy Si mil años Lo conquistó Y tuvo un lapso De seis mil años Y él sabe Que esta vez Si lo conquista Se quedará para siempre Con el reino Él sabe eso Porque si conquista El esclavo Se quedará para siempre Con ese esclavo Pero no va a ser Por amenazas Por amor Por amor fingido Como Dalila ¿A quién se le lanzó Ese amor fingido? A Sansón De la tribu de Dan Su símbolo es el águila Para mostrar el ataque Que Satanás haría A las águilas Del tiempo del fin Buscar cortar Esa conexión Con el poder de Dios Que eran las guedejas Era la palabra De Dios En él Aleluya Tantos datos Para mirar Estas cosas hermano No creo que vamos A parar Bueno hay más Pero ya usted Síguele Pues ya es tarde Ya es tarde Ya solamente Un poquito Pero Dios Ha reservado Para sí mismo Dice aquí el derecho De morar en el hombre Satanás no lo puede hacer Solo Dios apareció En carne humana Satanás no lo pudo Y nunca lo podrá hacer Él no tiene poderes creativos Hay una desventaja Entre Dios y Satanás Él no puede crear Ahí vamos a parar Vamos a parar Si no Vamos a parar ahí Que Dios lo bendiga A todos nuestros hermanos Hemos pasado Un gran tiempo acá En compañerismo Que la palabra de Dios Aleluya Pueda ser el anhelo El deseo de sus corazones Para continuar adelante En su caminata Aquí en la tierra Y en su encuentro Y en esa realidad De la revelación Del Mesías para ellos Porque es lo mismo Para Israel El mismo Boaz Que redimió a Israel Que redimió a Noemí Y redimió a Ruth El mismo personaje El mismo que se Que se casó con Asenat Se reveló a sus hermanos La misma voz Que dijo salir de aquí Dijo soy José Lo mismo La séptima trompeta Paralela al séptimo sello Así es que Dios los bendiga A cada uno de sus hermanos Aquí presentes De verdad Ha sido un gran tiempo Si todavía hay un mañana Y nos volvemos a reunir Que sea para Disfrutar Y hablar de las grandes victorias De la palabra de Dios En nuestra vida En cada uno de nosotros Aleluya Amen al Señor Busquen una realidad con ella Tomen estas escrituras Y vayan A la palabra del Señor Y Dios Pues el Espíritu de Dios Les seguirá guiando A esa realidad Dios los bendiga hermanos Estamos muy agradecidos Nuestros hermanos Es algo Parece sencillo Pero piénselo Desde que nosotros Estuvimos aquí Nuestro hermano Ignacio Él llegó Son no sé Más de 12 días Algo así Dejar su lugar Su casa allá Su trabajo Para pasar Reuniones con nosotros Dios los bendiga Por ello Definitivamente No hay nada Que se haga Para Dios Que sea vano Igual Todos nuestros hermanos Aquí Hermanos nuevos Como conocidos Dios los bendiga Grandemente Nuestro anhelo De que Dios Los siga bendiciendo Y nuestras hermanas Igual Dios nace Excepción de personas Solamente busca Corazones sinceros Rendidos Y con seriedad En su búsqueda En su encuentro con Dios Dios bendiga Todos nuestros hermanos Y también los hermanos Que a través de la distancia También Trabajado En su Orando En su fe En su atmósfera De verdad hermano Ha sido un tiempo especial Y recompensa el esfuerzo Y la labor De nuestros hermanos Aquí Y su sacrificio Nos alegra Porque sabemos La declaración De la escritura No hay algo Que se haga para Dios Que sea vano Aleluya Dios los bendiga Grandemente Vamos a orar Amado Señor Jesús Agradecemos De tu oportunidad Que nos das De este tiempo Haber pasado Señor El error de este compañerismo Definitivamente Si es tu palabra Nunca volverás Sin resultados Siempre tendrás Señor El efecto En aquellos corazones Que entienden Aquello a lo cual Nos llama Señor Lo demás podemos Entretenernos En los atributos Del cristianismo Pero Señor El pueblo realmente Como Ruth Sabe lo que busca Y lo que desea Señor Lo principal Y que eso tome lugar En cada uno De nuestros corazones Te agradecemos Por todo Señor Si hay un mañana Para nosotros Padre Es nuestra súplica Ver Señor La gloria de tu palabra Operando en tus hijos Y si no Padre Y nos toca ir Pero creemos que tu palabra Señor No volverá vacía Y cada uno de tus hijos Disfrutará su relación contigo Porque mientras más el tiempo pase La gloria de tu palabra La gloria de tu espíritu Señor Fluirá cada día Más en libertad Por esos canales Ya Señor Diseñados y creados por ti Solo que ahora Señor Serán desbloqueados Oh Padre Que relación contigo Se establecerá tal Como fue al principio Señor En cada uno de tus hijos Padre Agradecemos Y con esa gran expectativa Señor De lo que tu seguirás haciendo Con tus hijos Te damos muchas gracias Por todo Nos recomendamos a ti Señor Nuestros hermanos Tal vez que hoy o mañana Estaremos dejando algunos Señor Y gracias por todo Y que tu seas Señor El que siempre sea anhelado En nuestra vida Como el líder No solamente como un amigo Ni como el proveedor Pero como el Señor De nuestra vida Señor En el nombre de Jesús Nos recomendamos a ti Te damos gracias por todo Jesús Amén Dios lo bendiga Aleluya